R.N.B. La Radio de la Información presenta Aló Presidente, el programa del presidente Hugo Chávez Frías, en vivo. Aló Presidente, una transmisión en directo del presidente con su pueblo, atendiendo sus llamadas, respondiendo sus preguntas. Aló Presidente, el programa de todos los domingos con señal libre, vía satélite InterSat 806, para todas las emisoras del país. Buenos días, Venezuela. Buenos días, compatriotas. Muchas gracias por dejarnos entrar a sus hogares, a sus carros, a los lugares de esparcimiento donde se encuentran, que nos permitan acompañarle mientras desayunan, hacen ejercicios. Bueno, hoy domingo 30 de abril del año 2000, último día de este mes. Tenemos 11 meses en el aire. Estamos a 28 días de las mega elecciones y es el programa número 39 de Aló Presidente, transmitiéndose por segunda vez desde el Salón Andrés Bello, de la Residencia Presidencial La Casona. En este espacio radial vamos a atender todas sus llamadas. Es el espacio de mayor audiencia en todo el país, conducido por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías. Aló Presidente es el programa pionero de la radiodifusión mundial en este estilo y es el único donde un jefe de Estado interactúa con su pueblo, además de analizar los temas de mayor interés nacional. Siempre lo decimos, donde el presidente escucha al pueblo, habla directamente con el pueblo. Estamos con Santa Catalina como la patrona del día de hoy, Santa Catalina de Siena. Julio. Muy buenos días, Venezuela. Buenos días a todos nuestros amigos oyentes. Aló Presidente, recuerden que es el programa de mayor rating a nivel nacional gracias al apoyo que hoy nos brindan 23 emisoras comerciales y varios circuitos en todo el país. Además, nuestro circuito RNB, que lo conforman las antenas Popular, Internacional, Informativa, Canal Clásico y RNB Vargas 88.5 FM. Y también estamos en vía satélite IntelSat 806 con señal libre para todo el mundo. En este programa número 39 de Aló Presidente, entre otras personalidades, nos acompaña el ministro de Educación, Héctor Navarro, el viceministro de Infraestructura y máxima autoridad del Fondo Único Social, William Fariñas, el ministro de la Secretaría, como siempre, Francisco Rangel. También está con nosotros Carlos Genatios, ministro de Ciencia y Tecnología y Autoridad Única del Estado Vargas. Vamos entonces a dar inicio a nuestro programa y queda con ustedes el Presidente. Buenos días a todos. Buenos días, Lino. Viene llegando Lino Martínez en este mismo instante. Mírenlo como llegó con darrile lluvia, planchada y seca la ropa sin cobijan y montura. Dicen que pasó temprano como quien viene de Nutria, ese, así comienza, ¿sabe qué? Sí, Florentino y el Diablo. Eso es, Florentino y el Diablo. Florentino y el Diablo. No, tú eres Florentino, ¿vale? Lo que pasa es que te estaba confundiendo el enemigo. Tú eres Florentino. Aquí hay puro Florentino coronado. Florentino le ganó al Diablo a esa batalla. Esa batalla fue en Santa Inés. Buenos días a todos ustedes, queridos amigos. Un poco ronco. Este mes que viene yo estaré un poco ronco, comiendo jengibre. Analiza. La ronjoscura de ayer de Anzuategui, que me dijeron que eso estuvo apotado. Roncó Anzuategui ayer y me puse ronco yo con la ron... ...con el ronquío de Anzuategui. Estuvo muy buena esa visita que hicimos ayer al estado de Anzuategui. Como han estado buenas todas las que hemos hecho en estos últimos días, Cabimas, Barinas, Anzuategui, allá en Barcelona. Buenos días a todos, queridos amigos. Como decía Juan Barreto, gracias por permitirnos estar con ustedes, conversando un rato, este domingo, último día del mes de abril del año 2000. Y cuando, sería una casualidad que yo comencé hablando de Florentino y el Diablo, ese gran poema, corrido, de... Alberto Arbelo Torrealba, poeta y escritor barinés, paisano de aquellas tierras de Barinas. Le pusieron música, le puso música a Antonio Esteves. Antonio Esteves le puso música, claro, y una obra maravillosa, Florentino y el Diablo. Una cantata. La cantata criolla. La cantata criolla. Florentino y el Diablo. Y es como para una película. Nosotros tenemos que rescatar esas cosas de la cultura, porque son las cosas de nuestras propias raíces, de nuestra propia esencia. Estuvimos hablando mucho esta semana pasada de las raíces, del árbol de las tres raíces. Y cuando hablamos de Florentino y el Diablo, yo decía que ese combate de Florentino y el Diablo, el poeta Arbelo, que era un poeta popular, un hombre del pueblo, un luchador social, pues estaba inspirando sin duda entre el eterno combate, entre el eterno combate, entre el bien y el mal, entre la oscuridad y la luz. Florentino es la luz, el coplero, el hombre del pueblo, enfrentado nada más y nada menos que a Mandinga, porque Mandinga anda suelto. Yo siempre lo he dicho. Mandinga, el Diablo, mi abuela, que en paz descanse mi vieja Rosa Inés. La recordé mucho esta semana porque vi una viejita en Barinas que me hizo llorar, una viejita pidiendo, pidiendo vida. Me miraba y me miraba y pedía que le dieran ayuda y yo no sé por qué, cuando vi aquel rostro, recordé a mi abuela y me puse a llorar con ella y luego a reír y luego a vivir. Bueno, la abuela Rosa Inés decía, muchacho, no te encarabas en esos árboles. Yo me subía arriba, chico Carlos, yo me subía, hay un matapalo, había un matapalo en el patio donde yo me crié. Era un patio hermoso y uno se subía en todos esos árboles. El matapalo era el más alto y uno buscaba las ramas más altas porque había entonces unos vejucos y allá abajo había un topochal y como las matas de topocho tienen el tronco blando y esponjoso, es como un colchón. ¿Tú sabes lo que yo hacía? Me lanzaba junto con mis hermanos y todo, Laurencio Pérez, el otro que le decíamos, el chino, el único que no se subía era el gordo Capón. Bueno, el gordo Capón no podía subirse. El gordo Capón tenía el dueño del único bate y la única pelota de Wilson, así que ese era el cuarto bate aunque se ponchaba mucho. Uno se lanzaba a un barú, el hombre de la selva. Como Tarzán. Había un barú. Yo prefería ser barú que Tarzán, no sé por qué, chico. Barú era como que era africano. Sí. Sí, barú era africano. Entonces uno caía, uno se espatillaba contra los topochales, ¿no? Y mi abuelita, pobrecita que en paz descanse, salía con las manos en la cabeza. Muchachos, te vas a matar. Bájate de ahí, mira que el diablo anda suelto. Y a veces a mí me daba miedo porque uno pensaba que el diablo andaba suelto. Claro, Cristo anda suelto también y Cristo siempre le gana al diablo como Florentino le ganó al diablo. Ahora, yo iba a decir, además de esos recuerdos que son parte de esa esencia nuestra, popular, de esas costumbres nuestras, que no fue por casualidad que el poeta, creador, Alberto Ardelo Torrealba, poeta de la llanura, perdón, puso a pelear a Florentino contra el diablo, ¿sabes dónde, Gilda? tú que te la pasas tomando fotos por ahí, en Santa Inés de Varinas, chica. ¿No has ido? Vamos a ir pronto a Santa Inés. Porque ustedes saben lo que pasó en Santa Inés de Varinas, el 10 de diciembre de 1859. Bueno, vamos a comenzar por ahí este programa, un programa que va a ser cargado de muchas cosas, estoy seguro porque siento una vibración especial hoy, no sé por qué. Así son algunos días, ¿no? Algunos días uno anda como pesado, yo hoy amanecí liviano volando entre los árboles y siento una vibración muy especial y así la siento de todos ustedes, de William Fariña, de Francisco Rangel, que anda livianito, a pesar de que él pesa cuarto bate del equipo, anda liviano. Juan, tú andas liviano también. Me he quitado unos kilos. Andas liviano en la campaña, eres candidato, Juan, vale, por fin, Juan. Sí, sí, que Dios te bendiga, chicos. Y igualmente Héctor, que estaba con nosotros ayer en Barcelona, y Carlos Benatio y Anelisa, la ministra encargada, ya llegó tu ministro, el jefe, debe venir en camino, está por Canadá dando una conferencia sobre el proyecto de salud. Anelisa. Hoy voy a estar regresando, sí, una reunión importante en Canadá porque es muy posible que podamos hacer algunas cooperaciones que nos ayuden, modelo canadiense de salud, modelo realmente bien interesante, un modelo universal que le da igualdad a todos los ciudadanos y ciudadanas. De acuerdo, bueno, en eso andamos, buscando las luces, buscando el conocimiento de pueblos que están más avanzados que nosotros, pero nosotros los vamos a alcanzar, los vamos a alcanzar, vamos a ponernos a la misma altura, ni más ni menos que los pueblos más avanzados del mundo. Poco a poco iremos lográndolo. Bueno, yo les iba a decir que precisamente el 10 de diciembre de 1859 ocurrió un hecho histórico trascendental. Fue allá en las sabanas de Santa Inés de Barinas. Santa Inés es un pequeño pueblo que queda al sureste de la capital del estado de Barinas y a unos 80 kilómetros aproximadamente sobre la misma ribera sur del río Santo Domingo que le cae un poco más abajo al inmenso río Apure. Bueno, ¿qué pasó ese año 58, 59? Ustedes saben que a Simón Bolívar lo traicionaron. El proyecto bolivariano, claro, logró grandes cosas. Bolívar, bueno, la libertad de Venezuela, con todo el pueblo que lo siguió, la libertad de la Nueva Granada, la libertad del Ecuador, la libertad del Perú, la creación de Bolivia y Panamá, por supuesto, Panamá, porque Panamá era parte de Colombia, es decir, de la Nueva Granada, eso no hay que olvidarlo. Panamá era una provincia de la Nueva Granada y por tanto era parte de la Gran Colombia. Bueno, pero ese proyecto desde el punto de vista político-revolucionario fue traicionado. Las oligarquías de todos estos países se adueñaron de la situación cuando Bolívar comenzó a perder fuerza, se fragmentaron las fuerzas, la desunión, por eso es que él murió pidiendo unión, si mi muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro, dijo en Santa Marta, donde yo estaré, por cierto, esta próxima semana en Santa Marta estaremos con el presidente Pastrana. Ya hablaremos más adelante de ese viaje a Colombia al cual llevo grandes expectativas. Pero les decía, hermanos y hermanas, compatriotas todos, bolivarianos todos, venezolanos todos, venezolanísimos todos, hoy somos venezolanísimos todos, bueno, que aquel proyecto se vino abajo desde el punto de vista político-revolucionario, desde el punto de vista social, Bolívar quería la igualdad, Bolívar quería la libertad, y resulta que muere Bolívar y los oligarcas de Venezuela y esta parte del mundo se adueñaron de las mejores tierras, de nuevo, instalaron la esclavitud, se hicieron dueños de esclavos, crearon un sistema bancario especulador, usurero y obsceno y comenzó pues la Cuarta República, un sistema de explotación salvaje. Claro, pero como los pueblos nunca se quedan callados y no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, apenas 28 años después de muerto Bolívar en 1858 se levantó en toda Venezuela una nueva revolución levantando las banderas de Bolívar y esto hay que esto hay que resaltarlo. Surgió la figura de un líder pero claro que los líderes nunca surgen solos, nunca surgen solos los líderes, es que surgen los procesos primero y el proceso va pariendo los líderes, el proceso va pariendo a hombres y mujeres que tratan de conducirlos, que sobresalen de los demás por diversas cosas por diversas cosas surgió Ezequiel Zamora Zamora había nacido por allá en Cuba aquí mismo en el estado Miranda y era un hombre campesino pero con una gran inteligencia una formación militar fue bodeguero Zamora incluso además participaba en la redacción de periódicos y todas estas cosas recorría los llanos comprando y vendiendo ganado y aprendió a conocer al pueblo un gran carisma tenía Zamora y bueno y organizó un ejército organizó una fuerza popular campesina y condujo la revolución de 1858 fue la guerra federal que duró cinco años y Zamora se fue desde Falcón en 1858 se fue por el estado dolar a un movimiento de distracción un movimiento estratégico una campaña impresionante por su concepción estratégica luego bajó de Barquisimeto por Portuguesa y de ahí se fue sobre Varinas porque Varinas Varinas fue en el siglo XVII XVIII XIX una de las grandes capitales de Venezuela tenía mucho poder económico y tenía además el gran parque de Occidente había mucha tropa había muchas armas y había mucha munición allí así que Zamora se fue a tomar Varinas en la retaguardia pero era era un punto muy importante y bueno sitió a Varinas varias veces el ejército del gobierno de Varinas se replegó hacia Santa Inés perdón Zamora se replegó hacia Santa Inés porque Zamora había tomado Varinas Zamora había tomado Varinas y luego lo atacan con demasiada fuerza y él se repliega hacia Santa Inés y allá establece una posición defensiva y allá lo ataca el ejército oligarca y allí Zamora con un genio militar extraordinario en una batalla que incluso nosotros la estudiamos como modelo de lo que llamamos acción retardatriz cuando una fuerza militar cede terreno para ganar tiempo y va llevando y llevando y llevando hacia atrás hacia su retaguardia a un enemigo que cree que va triunfando hasta que lo lleva a un sitio ya previamente escogido donde lo contraataca por todas partes y lo aniquila eso se llama desde el punto de vista de la doctrina militar clásica una acción retrógrada o retardatriz bueno Zamora condujo eso en universidades del mundo Rangel tú recuerdas en universidades de Europa se estudia la batalla de Santa Inés como modelo de acción retrógrada porque fue extraordinaria la acción de Zamora y el contraataque por todos los flancos y luego la persecución Zamora era implacable en la batalla Zamora persiguió a los oligarcas casi hasta Mérida hermano los llevó pero a fuete limpio hasta Mérida montó la infantería en las zancas de los caballos y entonces les hizo después ya cuando el enemigo empieza a huir él monta la infantería en las zancas de los caballos y hace un gran movimiento por un flanco y los espera más adelante en Curbatí y ahí les da otra paliza y los restos de la oligarquía llegaron arrastrándose a Mérida eso todavía se recuerda en la historia regional de Varinas y todavía están los sitios de la batalla Santa Inés el Bostero Curbatí incluso Zamora le prendió candela a la sabana como hacía Paes en Mucurita por ejemplo Paes le prendió candela a la sabana viendo la dirección del viento era un arma de la guerra prenderle fuego a la sabana bueno ahora yo decía esto porque en Santa Inés fue esa batalla donde Zamora venció a la oligarquía y fue ahí donde el poeta puso a pelear a Florentino y al diablo todos los analistas históricos y el mismo canto de Florentino es decir el creador así es el creador el artista Alberto Arbelo refleja a Zamora en Florentino y al diablo en la oligarquía hay un momento en el cual le dice Florentino el diablo le dice a Florentino los perros están ladrando Zamuros de la Barrosa del Alcornocal del Frío al Bricias pido señores que ya Florentino es mío y tú sabes lo que le contesta Alcatire que ya Florentino es mío si usted dice que soy suyo será que me le he vendido y si yo me le vendí me paga porque yo a nadie le fío imagínate tú y lo corrió lo puso a correr cuando empezó a salir el sol el fiete Florentino le fue aplicando una acción retrógrada al diablo Florentino le fue aplicando el diablo quería terminar pronto a la medianoche Florentino siguió cantando y canta que canta claro esperando el amanecer y cuando el amanecer cuando ya los rayos del sol es una acción retrógrada espacio y tiempo cuando el sol comienza a salir entonces comienza Florentino a nombrar a Cristo y a todos los santos y dice Florentino Zamuros de la Barrosa del Alcornocal de abajo ahora verán señores al diablo pasar trabajo y empieza a nombrar la Santísima Trinidad la Virgen del Valle y el diablo se va se fue corriendo como la oligarquía en Santa Inés esa es la historia hecha leyenda ahora yo aprovecho y digo esto digo esto con el corazón en un marco también de pesar pero también de fe esta es una mezcla una mezcla de tristeza de alegría de dolor pero sobre todo de amor porque ayer despedimos a un gran zamorano ayer se nos fue el zamorano yo le decía capitán de todos los tiempos como López de Vega dijo de alguien no sé por qué de dónde saqué yo esa expresión pero fue una vez que vi en el aula magna hicimos un evento anfitriónico y estábamos allí y antes de yo hablar de yo tomar la palabra la tomó él yo no lo conocía personalmente había leído sus letras y sus historias y sus sueños en cientos y miles de letras y de páginas pero fue esa noche que lo conocí con una boina azul esa boina azul de las luchas universitarias de la Universidad Central de Venezuela y aquel discurso fue impresionante el que dio aquel hombre así que yo cuando tomé la palabra inmediatamente dije qué capitán es este de todos los tiempos que no muere me refiero a un capitán que no morirá jamás de verdad no morirá jamás Federico Brito Figueroa un rector además murió en el combate murió como mueren los soldados de Zamora como Zamora murió combatiendo Federico Brito tan pronto asumimos el gobierno pues le pedimos hicimos un proceso de selección y él aceptó gustoso irse a luchar por allá por esas sabanas que tanto quiso y asumió la función extraordinaria de ser rector de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos que lleva también ese nombre de ese otro gran escritor y poeta venezolano bueno allá estaba Federico y debo decirles que ayer estudiantes allá mismo mientras estábamos rindiéndole honor a sus restos estudiantes profesores alumnos de toda la vida el orfeón de la universidad vino a cantar el himno de la universidad Rómulo Gallegos y el himno nacional de Venezuela fue extraordinario esto y decíamos decíamos bueno Brito se ganó el corazón de todos de los estudiantes eso no es fácil de los profesores de la gente humilde de esos llanos huariqueños también trabajó muchos años ahí en su victoria natal en el tecnológico de la victoria y lo adoraban lo adoran los alumnos porque fue maestro de tantas generaciones de venezolanos bueno murió Brito viva Brito Brito Figueroa luchador Zamorano yo aprendí a conocer a Zamora de dos maestros primero Jacinto Pérez Arcai siendo teniente coronel él y yo Inverbe Cadete junto a Francisco y junto a Rafael cuando entramos a la academia militar y nos agarró Jacinto Pérez Arcai con su verbo encendido y con su conocimiento profundo de la realidad nacional y con su carga revolucionaria sin duda y nos habló de Zamora claro ya antes yo había tenido una maestra Zamorana mi abuela Rosa Inés que me hablaba cuando yo era muy niño yo tenía apenas esos recuerdos ella nos regañaba mucho nos bajaba de los árboles pero en la noche nos sentaba en el pretil de la casa de Palma cuando se iba la luz de la planta eléctrica de Sabaneta que tenía tenía una planta la planta quedaba cerquita de la casa de nosotros y cuando pasaba don Mauricio Herrera que en paz descanse en una bicicleta uno sabía que ya iban a apagar la planta ahí pasa don Mauricio y ese don Mauricio era como un reloj él pasaba a las 8 de la noche en punto a la misma hora todas las noches a apagar la planta recuerdo que apagaban una vez era el aviso era como la retirada cuando uno está por allá y le tocan la corneta después venían dos apagones y ya la tercera era que se iba la luz en el pueblo pero claro ya uno tenía las velas prendidas y las lámparas aquellas de querosén y la abuela lista con sus cuentos y uno la buscaba abuela abuela échanos los cuentos y ella hablaba del cabo Zamora por aquí pasó el cabo Zamora esos cuentos ella los había oído cuando era niña en esa misma casa de Palma que ya hoy no existe en ese mismo sitio allá muy cerquita del río Boconó que divide portuguesa de Varina a 100 metros de las costas del Boconó bueno ella hablaba de un cabo Zamora y de un Chávez que fue abuelo de ella que se fue con Zamora con el cabo Zamora y no regresó más nunca entonces yo recuerdo que desde niño yo oía comentarios en las abuelas conchale que aquel si fue maluco se fue y dejó la mujer sola y le dejó los hijos fíjate tú entonces uno tiene como aquellos complejos de niño porque también yo oía los cuentos del abuelo ese fue por el abuelo del lado paterno de los Chávez pero por los frías pasaba lo mismo yo decía pero bueno estos abuelos míos si eran malucos el abuelo por los Chávez el abuelo y mi abuela se fue con un tal Zamora y no vino más nunca y dejó a los muchachos chiquitos y la mujer quedó sola con los muchachos vendiendo topocho y pescando en el río para criarlos y más nunca volvió y también oía los comentarios por el lado de mis abuelas las frías de que también hubo un maluco un tal Pedro Pérez Delgado que también tuvo dos muchachos con Claudina Infante este y los frías por lo largo de los frías y se fue también cuando estaban los muchachos chiquiticos y más nunca volvió entonces yo tenía la idea de que eran malucos pero cuando voy a buscar la historia y los libros resulta que no eran ningunos malucos eran unos soldados pues hay un Chávez que se fue con el Cabo Zamora y quien sabe donde cayó batallando pues quien sabe si en Santa Inés quien sabe si en El Bostero quien sabe si en Curbatí quien sabe donde dejó el reguero de sangre y de sueños no y hubo también un Maizanta que dejó los muchachos pequeños y se fue a la batalla y después de 20 años de lucha contra Gómez murió preso en el Castillo Libertador y nunca pudo volver a la casita en Sabaneta de Barinas esas son las leyendas esos son los cuentos pero que vienen de las propias raíces así que Brito Figueroa se fue pero no se fue está con nosotros y hoy es parte de la bandera porque Zamora cabalga la resolana de nuevo yo recuerdo mucho con esto termino porque tenemos llamadas en el aire con esto termino esta introducción zamorana llamando a los venezolanos a rescatar nuestras raíces nuestros recuerdos porque esos recuerdos no son solo recuerdos esos recuerdos son la esencia misma de lo que hoy somos y de lo que seremos en lo adelante pero hay que luchar con la fuerza de las raíces un pueblo que pierde sus raíces es como un árbol en el aire un pueblo que desconoce su historia decía Arnold Toynbee no tiene nada que buscar en lo adelante como pueblo es como un desmemoriado que no sabe de donde viene ni para donde va ni como se llama ni que sangre lleva en las venas así que vamos a rebuscarnos a nosotros mismos porque ahí está la esencia y el secreto de la solución del gran drama venezolano somos nosotros mismos los que podremos salir adelante siempre con la ayuda de Dios y con la ayuda de Florentino para vencer al diablo ahora vamos a las llamadas vamos a las llamadas pero yo quería recordar solo algo muy grande de César Rengifo y que me lo aprendí de memoria cuando era niño porque hacíamos teatro allá en el grupo escolar Julián Pino de Sabaneta y en uno que ha sido un amigo correspondió aprenderme ese verso de memoria y decirlo yo recuerdo que yo salía corriendo y aparecía con una capa y una espada en la mano y entonces decía uno y eso yo lo conseguí después con Brito Figueroa en el pórtico de ese gran libro que se llama Tiempo de Ezequiel Zamora de Federico Brito Figueroa recomiendo ese libro vamos a leerlo en honor a Brito Figueroa porque ahí está reflejada el alma la esencia del pueblo venezolano y las luchas de Zamora aquel que decía tierras y hombres libres elecciones populares y horror a la oligarquía el mismo sueño bolivariano bueno el verso de César Rengifo al que quiero referirme dice así que traigan por las bridas un potro de pólvora y tormenta porque Ezequiel Zamora ya despierta y hay una tempestad por los caminos ¿qué hay por ahí? ¿qué llamada tenemos? una tempestad pero se te cayó el vaso es que me emocioné presidente de verdad que sí esta es la señora Esperanza Pereira de Carrasco se dirige usted y dice es grato dirigirme usted muy respetuosamente la oportunidad de hacerle llegar a través de la presente mis más expresivos agradecimiento consideración y respeto por concederme la ayuda económica para cancelar el tratamiento de quimioterapia que me están aplicando ruego a Dios todopoderoso para que la iluminación requerida para que realice en forma efectiva y consciente todas las buenas acciones y proyectos que sé que tiene y que se ha trazado en pro de los venezolanos y del país quedo infinitamente agradecida Esperanza Pereira de Carrasco mis votos por usted y mi voto por usted mira Juan tú sabes que yo recibo muchas cartas hace poco recibí una de unos monseñores que aún no he respondido pero ya responderé porque todo todo en su prioridad yo tengo como millón y medio de cartas que uno va respondiendo pues tú sabes ahí poco a poco pero estaba leyendo esta mañana una que me entregaron anoche porque siempre nos llegan cada viaje de estos ustedes han visto son miles y miles de cartas pero esta me llamó la atención unos niños que mandan mira tú ellos mandan hasta la foto mira como se para ese muchacho aquí estoy yo una fotocopia de la foto una fotocopia de la foto y se pone así y aquí está la carta mira son dos niños Miguel y Albert Miguel y Albert del Viñedo les doy un saludo deben estar oyendo porque ellos me dicen yo recuerdo que me gritaron mañana nos nombra Chávez y yo me metí la cartica en un bolsillito aquí para que no se me confundiera en tantas cartas que nos entregan y papeles pero aquí dice mira esta mañana la estaba leyendo señor presidente mi hermano y yo son hermanos este fue el más grande mi hermano y yo queremos ir a jugar béisbol con usted estos chamos deben jugar bastante porque son de oriente hay muchos peloteros queremos ir a jugar béisbol con usted si nos lo permite queremos que usted nos ayude a conocer al grande liga Andrés Galarraga nos escribe le escribe Miguel y Albert dos niños damnificados del viñedo porque ayer había muchos niños vimos centenares de niños damnificados ahora dignificados que están viviendo con sus padres en la base aérea de Barcelona atendidos por el coronel Sammy Landaeta ese compañero nuestro ¿verdad? de promoción de mi promoción Sammy Landaeta quien tuvo un accidente por cierto ya se recuperó de una rodilla y ese coronel está allá bueno con su esposa atendiendo esos damnificados pero ya tenemos las viviendas para ellos dentro de poco se van a recibir sus viviendas ya hablaremos de eso bueno así que yo quería hacer referencia de tantas cartas a esta de Miguel y Albert bueno mira Rangel vamos a ver cómo hacemos para que estos niños conozcan a Galarraga ¿cómo será? vamos a ver vamos a pensar a ver cómo hacer llamamos a Andrés cuando venga Galarraga por allí a Caracas de nuevo pero aquí están los muchachos con su teléfono y su bueno teléfono no el teléfono de la base aérea allá están en la base aérea y la empresa privada donde unos pasajes para llevarlos allá a ver a Galarraga pudiera ser ya buscaremos la forma a ver aquí tenemos creo que hay una llamada el compatriota Iván Serpa es de la asociación de vecinos de aquí mismo de La Carlota un vecino suyo presidente Iván aló 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 bueno día presidente hola Iván ¿cómo estás? muy bien usted ¿cómo le va? ¿cómo se siente? muy bien aquí estamos hermano con este programa de aló presidente muy lleno de emoción ¿y tú cómo estás? ¿cómo te sientes? bueno estoy muy bien presidente con mucho optimismo y un poco angustiado porque la llamada me costó bastante entrar afortunadamente tuvimos la suerte hoy bueno gracias a Dios ¿cómo está la familia? bueno muy bien ¿tú vives aquí en La Carlota? a nivel de bachillerato y primaria ¿cuántos muchachos tienes? tengo tres presidente tengo uno de 17 años y dos niñas de 13 y 11 años bueno que Dios los cuide a todos y saludos a tu esposa Iván bueno igualmente a tu esposa y a sus hijos con mucho gusto en fin es cuando hacen el acto de la bandera allí ah sí va mucho al parque infantil donde funciona la directiva de la asociación ella se la pasa ahí sí y de fila con los vecinos de la urbanización ya ella se la pasa desfilando ahí con los soldados ya es una soldada también bueno presidente dime Iván la llamada obedece en hacerle llegar en primer lugar un saludo solidario gracias hermano conocer la seriedad del gobierno en su actuación frente al trato colectivo de la administración pública cuando uno escucha el programa y ve tanta gente que pide y uno nota esta Venezuela que ha llegado a este extremo de pobreza que ha llegado uno se pone verdaderamente muy triste nuestro compromiso de cambio presidente lo estamos asumiendo hace mucho tiempo tanto en lo personal como nuestra actuación como directivo vecinal le reiteramos que creemos en este proceso y en esta oportunidad sentimos la necesidad de enfrentar el oportunismo y la traición y por eso le vamos a solicitar pues que maneje oficialmente como un tema de campaña enfrentar el oportunismo y la traición sería una frase que estoy seguro que va a calar en la población porque nadie puede robarse manejando la información de manera maliciosa puede pretender robarse este proceso y creemos y creemos que este debe ser una campaña un tema y un lema de campaña para que la gente lo maneje de manera que enfrentemos el oportunismo y la traición bueno yo te agradezco mucho el lema vamos a tomar nota Juan tú que eres estratega de la campaña que comienza mañana mañana comienza la campaña de todos modos Iván fíjate como tú decías también al comienzo lleno de optimismo uno anda lleno de cosas lleno pero sobre todo el optimismo y como uno anda por todo el país de verdad que yo estoy completamente seguro ya a estas alturas después de estos años que nuestro pueblo el pueblo venezolano a pesar de sus dolores de esa tragedia tan grande es un pueblo consciente es un pueblo que ha venido madurando mucho más de lo que algunos creen algunos subestiman a ese pueblo ese pueblo está consciente del camino que va siguiendo del camino que vamos siguiendo por eso estoy completamente seguro que esa consigna que tú recomiendas será y es una realidad aquí no van a poder manipular a un pueblo los oportunistas los traidores los engañadores de oficio estoy seguro como tú lo dices ahí van así es presidente bueno y te agradezco mucho presidente en el año 95 un programa continente vecinal a lo mejor no se recuerda con Fran Paredes creo que fue uno de los primeros programas claro si recuerdo si recuerdo yo estaba allí yo ayudaba a Fran y bueno desde ese tiempo venimos acompañando también este proceso Fran y un equipo de gente muy joven ¿no? si en Rayo Continente en este tiempo yo recuerdo ¿y qué pasó? se acabó el programa se acabó el programa porque bueno pero no se acaba la vida y el trabajo no se acaba la vida y el trabajo te agradezco te agradezco tu llamada y bueno y hago un llamado a través de ti y tu claridad a todos los venezolanos para que a partir de mañana vayamos todos a esa batalla con altura a demostrar lo que somos los venezolanos a demostrar que somos de verdad conscientes y vamos a construir un país nuevo dale un saludo a tu familia a tu esposa Iván a tus hijos y a todos los vecinos de La Carlota un abrazo bien grande gracias por tu llamada que nos anima mucho a seguir en la batalla bueno a trabajar con todos esos vecinos hermano a trabajar con toda la gente cada uno de ustedes conviértanse en multiplicador en líder en constructor porque solo un pueblo unido consciente y en movimiento organizado podrá y como lo vamos a hacer reconstruir a nuestra gran patria venezuela gracias Iván disculpe hacerle llegar la planilla para que se inscriba como que se registre en el control de los vecinos de la organización bueno pero con mucho gusto claro mándame la planilla hermano un abrazo Iván gracias hasta luego y a la orden de ustedes igual para usted presidente bien estimados amigos presidente tenemos aquí una correspondencia firmada por por Menia de Gudiño de Boconó donde dicen en el estado Trujillo que esperan que allá se haga un programa a los presidentes y también nos felicitan por este programa que ayuda al pueblo a solucionar los problemas que nos afectan diariamente y tenemos en línea a Miguel Ángel Cariel en las afueras con nuestra unidad móvil adelante Miguel Ángel muy buenos días muchísimas gracias Julio muy buenos días señor presidente buenos días Miguel Ángel que hay como está usted muy bien muy bien aquí estamos Zamorano en el día de hoy ya escuché mire nos encontramos acá en los jardines de la casona con un hermoso despléndido día muy floreado muy lleno de bellos colores y entre ellos se encuentra Elena Gil quien ha venido acá hasta la casona para conversar con usted y darle un saludo aquí está Elena la pemona buenos días señor presidente Elena buenos días gusto en saludarlo en un día Zamorano como usted lo dice claro pues mira que me están saliendo las helenas las helenas si yo antier estuve en Barinas y vi a mi vieja Elena pues y ayer condecorando el antenoche antier antenoche condecorando un grupo de trabajadores del primero de mayo pues también dos helenas y ahora vienes tú otra helena otra helena que le viene a saludar a extenderle mi apoyo a extenderle un saludo en nombre de las comunidades indígenas porque represento una comunidad indígena extendiéndole el saludo sus clases sus intervenciones son historia para todos los historiadores es mover el piso a la historia y hacerla mejor cada día Elena tú eres de qué parte de Venezuela yo soy de la zona todo el mundo diría si es la más hermosa pero todo el mundo cree en su zona por haber nacido en su lugar yo soy de la gran sabana señor presidente específicamente de la zona de cabanayén cabanayén yo estuve por allá en semana santa lo sé por mis parientes que me avisaron que usted estuvo por allá señor presidente y tú eres de pemona india pemón hija de un cacique pemón y de una mujer trabajadora pemona también mira mira Elena y cómo se dice este qué sé yo Venezuela adelante triunfaremos en pemón que Dios te bendiga y cómo se dice que Dios nos acompañe Dios sigue siendo señor presidente se lo puedo decir cantando dale pero por supuesto mujer pero mira espérate un segundo es que los pemones son cantores yo estuve con María Isabel y Rosinez y Raulito y Carmen mi suegra pasando pasamos dos días allá en Cabanayén entre trabajando y caminando por allá por aquella inmensa sabana y además en contacto con los por cierto que llegamos y había unos niños enfermos inmediatamente mandamos por supuesto en todas partes unos niños me dijo una señora pemona como tú que cocina allá yo me metí a la cocina a buscar café y a saludar y me dice no que tengo un niño enfermo de hace varios días con fiebre neumonía tenía el niño mira si hubiese podido morir en un helicóptero que mandaron un médico y sacamos y salvamos al niño gracias a Dios pero bueno que necesidades entonces María Isabel se fue con Arevalo por allá y la esposa de Arevalo a caminar y al día siguiente fui yo a llevarles algo de ayuda y a saludar a los pemones y de repente comienzan a cantar en pemón unas canciones pero tan hermosas un coro vale pero un coro de voces hermosas como cristalinas como el agua así que estoy seguro que tú lo vas a hacer igual yo nunca olvidaré esas canciones pemonas de allá de la gran sabana a Elena le estoy escuchando y estoy así ya nerviosa porque me emociona escuchar del presidente palabras que son ciertas son ciertas y las vivimos y las sentimos yo traía una canción porque lo estoy escuchando hablar de Zamora y traía ese regalo ese presente presidente pero en vista de que me ha emocionado mis raíces que también ha recalcado en su intervención hace rato me atrevo con toda la responsabilidad de cantar hacer un canto y yo le voy a pedir nada más que cierre los ojos imagine el agua cristalina al equipo que está al lado suyo igualmente y crea y crea que esto es de lo más adentro de las de la vida de un indígena el canto comienza así y le está pidiendo el canto a la tierra permiso para trabajar permiso para poder comenzar una jornada y tener los mejores productos para la familia para la familia Seradapum, preiri, seradapum, preiri, wai preiri pasi erauta, wai preiri pasi erauta, wai preiri pasi erauta, seradapum, preiri, seradapum, preiri, wai preiri pasi erauta. Eso es. ¡Qué bello! Pero qué belleza. De verdad, Elena, que es extraordinario. Bueno, aquí teníamos los ojos cerrados imaginándonos el canto de la tierra y cómo corre el agua de la tierra. Bueno, presidente, este es mi regalo y espero que pueda disfrutar usted y su equipo, no solamente del canto, sino también de las actividades que se realizan en esas zonas, con el gran, con la gran enaltecer este país y también yo aplaudo el trabajo que se hizo en esta nueva constitución bolivariana de Venezuela, de que los indígenas tengan ese espacio que desde hace muchos años se está esperando y por fin llegó el momento y ahora a trabajar más que nunca, porque no es que no hemos dejado de trabajar, lo hemos hecho, pero ahora estamos identificados en un libro tan importante, en nuestra nueva carta magna como es la constitución bolivariana. Muchas gracias. Bueno, Elena, no, gracias a ti de parte de todos acá y por ese tremendo obsequio, gran regalo del alma que nos has dado. Y yo estaba recordando que el canto de los pemones allá en Cabanayén, el día domingo en la mañana, yo le pregunté cómo se llamaba ese canto tan bonito y me dijeron las muchachas y los muchachos, el canto de la sabana, Elena. El canto que yo le acabo de interpretar sigue siendo de la sabana, salvo que es un canto, como le dije, muy importante para el trabajador comenzar una jornada. Presidente, tenga la garantía que todos allá y aquí, los indígenas que estamos aquí en Caracas, también hacemos nuestro trabajo, acercándonos inclusive a una gran amiga suya, Noelia Pocaterra. Tenemos esa tarea de levantar, de transmitirle a las personas que no son indígenas, que este es un pueblo, Zamora decía, tierra para los indios, recuerda, ¿no? Claro, y Bolívar igual. Y Bolívar igual. Sí, ese es un proyecto. Y usted también, y nosotros también levantamos esa bandera. Cuente con nosotros, señor presidente. Gracias, Elena. Y tierra para los indios, ahora en la constitución bolivariana, que como Elena nos llama, ahora es que vamos a construir la Venezuela nueva. Y aquí yo insistía en Varinas acerca de eso, y también ayer en Barcelona, y seguiré insistiendo ahora en estos próximos días cuando se arranque formalmente la campaña electoral. El tema ideológico. No podemos quedarnos solos en el ataque rastrero, en el cálculo frío para ver quién. No, no, se trata de un proyecto ideológico hermoso, que viene de esas raíces como el canto de Elena. Es un proyecto para darle los derechos a todos, a todos, los indígenas y los no indígenas, los blancos y los negros, los hombres y las mujeres, los viejos y los jóvenes. Todos tenemos que ser iguales. Todos tenemos los mismos derechos, y nuestros hermanos indígenas, igual, tal cual como nosotros. Derecho a la tierra, porque les hemos quitado la tierra durante siglos. Derecho al trabajo, derecho a los créditos para el desarrollo agrícola. Derecho a la educación, respetando su cultura. Y algo hermoso es que en la constitución bolivariana aparece todo esto, por eso yo invito a los venezolanos a que, a que conozcamos esa constitución. Vamos a leerla. Me contaba María Isabel que estaba ella en Washington dando una charla en una universidad, creo que se llama Yorktown, y algunos estudiantes de allí norteamericanos no querían creerle. Cuando ella estaba leyendo algunos artículos de nuestra constitución, le preguntaban, pero, es cierto, eso está ahí escrito. Bueno, vea, venga para que lea. Es una constitución de las más avanzadas del mundo, esta que hemos logrado en Venezuela. Esto es algo histórico, revolucionario, humanista, de los derechos fundamentales del hombre, que será lucha eterna por los siglos de los siglos. Esa constitución, hermanos y hermanas que me oyen, ahora estamos obligados a hacer la realidad, que no se quede solo en el papel, los derechos de los indígenas, los derechos de los niños, los derechos de la mujer, los derechos de todos, de los trabajadores, de los ancianos, la educación. En el caso de los indígenas, ahí aparece la educación a los indígenas, respetando su cultura, sus tradiciones, incluso educación bilingüe, reconociendo sus dialectos como su propio idioma. El plan de viviendas que tú me mostrabas, analiza, por ejemplo, viviendas para los indígenas, pero no es una vivienda rural clásica, viviendas según sus tradiciones históricas y ancestrales, que ellos mismos las construyan. Claro, ellos no tienen los recursos para hacerlo, así que el Estado y el esfuerzo de toda la sociedad tiene que ayudarlos a ellos, para que vivan dignamente como vivieron aquí hace 500, 600 años. Ese canto de la sabana era canto que se oía por todas partes, por las islas, por los ríos, en las orillas del Orinoco, hasta que llegó la invasión, llegaron los invasores, y entonces comenzó a oírse el tronar de los cañones, y esto se incendió en guerra. Pero estos indígenas, esas raíces, son hacia ellas, tenemos que volver para rehacernos como pueblo. Tenemos otra llamada, un abrazo, Elena, gracias, mil gracias. Así es, presidente, y a los compatriotas amigos que nos escuchan, el teléfono que tenemos habilitado aquí es el 806-9814, repito, 806-9814 para sus llamadas, para comunicarse con el presidente Hugo Chávez Frías. Presidente, tenemos el disco de Claudio Vázquez, un cantautor de música criolla, se lo entrego. Claudio, el presidente está recibiendo tu disco, se llama Quiero que tengas confianza, de Claudio Vázquez. Aquí está el disco de Claudio, tenemos muchas otras cosas por aquí. Claudio Vázquez, bueno, gracias, Claudio. Se llama Quiero que tengas confianza. Sí, se llama así, ¿no? Confianza. Bueno, gracias, Claudio, vamos a oírlo. Cantautor de música criolla. Ah, pero aquí están los discos, mira, mira los nombres de las canciones. Los niños, es música criolla. Hablando de los criollos, seguimos en los criollos. Mira, el despertar del... Y eso es lo sano del nacionalismo. Ah, Héctor, no estamos hablando del nacionalismo aquel nazifascista, no, 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 excluyente. Excluyente, sí, definitivamente. Eso es parte de este proceso cultural hermosísimo que estamos desarrollando. Es el nacionalismo bolivariano, que no entra en contradicción con las demás naciones, todo lo contrario. Es buscar ser algún día ciudadanos del mundo, sin dejar de ser ciudadanos venezolanos. Correcto, y aquello de que decía Bolívar, para nosotros la patria es la América. Correcto. Y primero el suelo nativo que nada. Ahora fíjate lo que dice acá, las canciones de Claudio Vázquez, porque hay otro Claudio por ahí. Claudio Vázquez, estamos hablando de Claudio Vázquez, ¿no? El otro es O Claudio. Ah, O Claudio. Ok, mira, aquí hay diez títulos. Los niños de la patria, es el primero. Los niños de la patria. Claudio, el portugueseño. Ah, es que el paisano es de portuguesa, la tierra del silbón, camarita. Por allá es que salía el silbón. El tercero se llama Mujer Venezolana. El cuarto, a mi comandante. El quinto, quiero que tengas confianza. El sexto, al maestro Simón Díaz. El séptimo, Caminito del Recuerdo. Hablando de Caminitos y de Recuerdos, fíjate. El octavo, no quisiera nombrarlo, pero lo voy a nombrar. Pues que viva Chávez. El noveno, homenaje a Mirna Ríos. ¿Con quién estará ese hombre, presidente? Homenaje a Mirna Ríos. Junto a Mirna Ríos, canta. Mira, Mirna, un saludo a Mirna, la gran cantora venezolana. Y mis tres retoños preciosos. Gracias, Claudio. Seguro que hoy mismo lo voy a oír con Marisabel y con los muchachos aquí en la casona en algún rato de relax, que seguramente habrá hoy día domingo en la tarde o en la noche. Mil gracias, Claudio. Y me lo presta para ponerlo mañana en la marcha que vamos a tener, para animar un poco y para que Claudio también... Pero cómo no, por supuesto. Vamos a oír esto. Esto debe ser arpa de la buena. Arpa sabrosa. ¿Qué más hay por ahí, Juan? Muchas cosas. Usted es encaletado por ahí con un poco de cosas. Es que uno va llegando y la gente le va entregando cosas. Andas encaletado, Juan. Andas encaletado. Yo lo llamo el entusiasmo bolivariano. Dice así este poema. Bolivariano soy, mensajero de paz y amor. Mi conciencia está en armonía con Dios. Al consagrarla a la patria, realizo obra más grande, la obra de Dios. Dios, mi misión, moral y luces. Mis primeras necesidades son conciencia, perfección. Amén, amén. Este es el señor, el ciudadano, por aquí está Octavio Rafael Espinosa, un bolivariano, se declara así y le manda este poema al presidente y él se declara también mensajero por la paz. Así es, muchísimos venezolanos se comunican con el presidente, le mandan sus reflexiones, le mandan sus poemas, le mandan sus escritos, las solicitudes, quejas, denuncias. Este programa y este gobierno, bueno, es de la gente. Por eso nosotros venimos diciendo por allí, con Chávez manda el pueblo. Juan, queríamos también recordar a todos nuestros oyentes que como hubo un cambio casi a última hora de Radio Nacional para la casona, el teléfono que tenemos habilitado para el público es el 806-9814 y que la correspondencia que nos hicieron llegar a Radio Nacional se la entregaremos al presidente de la república en el próximo programa de aló presidente que todavía no vamos a decir dónde va a ser pero ya lo tenemos previsto para la semana que viene, el domingo que viene. Y mañana que es primero de mayo es lo que tú señalabas, Juan. Se conmemora aquella jornada de Chicago de 1886 cuando los trabajadores norteamericanos salieron a hacer huelga por la jornada de ocho horas y después de tres días de huelga concretamente el 4 de mayo fueron arremetidos violentamente. Si no me traiciona la memoria eran unos de esos trabajadores que llaman rompehuelga que habían contratado en una fábrica llamada McCormick pero no es la de T era una máquina de cegadoras y precisamente entonces allí masacraron a varios trabajadores de los que estaban en huelga y por eso el primero de mayo desde 1886 se considera el día internacional. Día del trabajador. Los 23 líderes fundamentales fueron ahorcados por cierto. Bueno, vamos a hablar un poquito más adelante de ese primero de mayo que es el día de mañana día del trabajador mundial del trabajador venezolano. A ver. Tenemos a Edgar Silva luchador de los derechos humanos y él es miembro del comité de derechos humanos pensionados y jubilados. Edgar, te escucha el presidente. Muy buenos días presidente y Juan Barreto y todo quien le acompañe aquí con el equipo de los presidentes. Epa, Edgar, ¿cómo te va? Muy bien, ¿y usted cómo se encuentra? Bueno, bien, aquí en plena batalla, Edgar. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu familia? Bueno, muy bien, presidente. Bueno, siempre siguiéndote. Yo sé que siempre has estado y seguirás estando allí firme en esa batalla y que es la misma nuestra, Edgar. Yo lo sé, presidente. Gracias por llamar, hermano. ¿Cómo dicen? Gracias por llamar. Bueno, sí, gracias a ustedes por permitir poder haber entrado en el programa dada la complejidad de las llamadas, ¿no? Bueno, presidente, simplemente para comenzar a hacer el reconocimiento público de la esperanza que tienen estos ciudadanos pensionados, jubilados, que hace ocho años y medio iniciaron una lucha por su dignidad, por la homologación de las pensiones y con su anuncio presidencial del primero de mayo se comenzó a hacer justicia con este sector, pues lo establecido en la Carta Magna Bolivariana, pues en su artículo 80, que usted lo conoce muy bien, que las pensiones y jubilaciones no podrán estar por debajo del monto del salario mínimo, comienza a verse ya, a dársele cumplimiento. Esa era nuestra esperanza en este apoyo que le hemos dado desde el inicio, pues, de su campaña como candidato a la presidencia en la primera oportunidad. Acompañamos el referéndum que convocó a la constituyente, acompañamos la constitución bolivariana y bueno, presidente, eso era lo que esperábamos nosotros, pues el pueblo más desposeído, el pueblo más olvidado, que se comenzara a hacer justicia con este sector de ancianos. Ellos se lo están agradeciendo muchísimo, ayer tuvimos un acto público donde hicimos ese reconocimiento y de igual manera, presidente, pues le hacemos un reconocimiento a los ministros que acataron el lavatorio de los pies como expresión de servicio, especialmente al ministro de Hacienda, un joven profesional de las finanzas, quien se arremangó las mangas de su camisa, se quitó el palco y se agachó a lavarle los pies de una viejita de la victoria. Mira que a mí me hubiera encantado estar en eso, yo estaba en La Habana en esos días, pero ya me enteré y me dio, por supuesto que hasta ya me llegó el mensaje de la sensibilidad y el sentimiento, Edgar, de verdad. Yo incluso cuando llegamos a Miraflores, nos iban a colocar una persona allí que no era el ministro, entonces yo agarré el megáfono y yo hice un llamado al ministro diciéndole que yo estaba absolutamente seguro que si el presidente Chávez estuviera allí en Miraflores, hubiese salido a estar allí con los ancianos y a hacer el lavatorio de los pies. Eso estábamos seguros de ellos y salió el ministro. Ah, Rangel, aquí está Francisco Rangel, un saludo muy cordial. Y el viceministro del trabajo también estaba muy emocionado. Él me contó los detalles y todo, los detalles de ese evento que fue muy bueno y el padre Joel. Y el padre Joel Castro. Claro, yo saludo a Joel de esos padres revolucionarios que andan, bueno, lavándole pies al pueblo, ayudando a la gente un abrazo a Joel y a ti, Edgar. Bueno, mira, hermano, yo, como siempre digo, gracias a Dios y gracias a ustedes que han tenido tanta constancia para luchar parejo, hermano, y a esos viejitos que con sus años y su amor inmenso que tienen han salido con su dignidad a levantar su mano, a levantar su voz para que sean oídos. esa es parte de la resurrección de un pueblo porque cuando hasta los hombres y mujeres de tercera edad salen a la calle a dar la batalla con dignidad, eso significa que aquí hay pueblo para rato porque si eso lo hacen los que ya están un poco, caramba, este, con el peso de los años a cuesta, con sus canas, con toda la vida, la trayectoria que han tenido, si a eso llegan, bueno, ¿qué podemos esperar de una juventud que se está levantando? ¿Qué fuerza tendrá ese pueblo que hasta los ancianos salen a las calles a levantar su voz con dignidad? Así que eso nos ha empujado, mira, Edgar, yo debo decirte y a ti, a esos viejitos, así los llamamos todos por cariño, ellos mismos se llaman así, yo recuerdo antes del 4 de febrero, recuerdo muy bien que el lunes 3 de febrero, en la mañana, yo ordené hacer el último reconocimiento a mis oficiales antes de lanzar la orden de la rebelión, y ¿qué pasó? Una de las novedades que me llegó es que los viejitos están en la calle, los viejitos andaban protestando el lunes 3 de febrero en la mañana del 1992, todo eso nos ha motivado muchos años, nos motivó y nos alentó a seguir en este camino de venir a un proceso electoral en el que teníamos muchas dudas, a irnos por todo el país, bueno, lo menos que podemos hacer ahora es ser consecuentes con el sentimiento y con la palabra, así que eso para nosotros, Edgar, es una obligación y ojalá, y ojalá y así lo vamos a hacer, estoy seguro con la ayuda de Dios y la comprensión de todos, podamos poco a poco irle restituyendo los derechos, la vida misma a todos los venezolanos, los viejitos, los niños, los hombres, las mujeres, los campesinos, los desempleados, los trabajadores, los médicos, los maestros, los estudiantes, todos, todos sin excepción, porque todos tenemos derecho a vivir con dignidad, Edgar. Bueno, le agradecemos, sabemos que usted tiene esa voluntad y que tiene un equipo allí que la acompaña para ello, sabemos de las dificultades financieras del país, pero este anuncio suyo ha sido una señal muy clara de que se va a cumplir con los compromisos que está estableciendo la Carta Magna Bolivariana. Solo, Presidente, quería pedirle que restablezca la comisión que usted nombró en abril del año 98 que coordina Huayca y Puro Lameda para seguir discutiendo el problema de las deudas milmillonarias de muchos años acumuladas allí para diseñar una estrategia en función de esos pagos y la incorporación de 80 mil nuevos pensionados que están en lista de espera de hace muchos años y no han podido ser incorporados. De acuerdo, Edgar, yo, esa comisión está instalada, vamos a reactivarla, a seguir trabajando y como tú dices, pues, son tantas cosas pendientes de tantos años pero yo me he comprometido y ratifico ese compromiso junto a todo mi equipo de gobierno parte del cual está aquí en esta mesa este día de hoy a cumplir, bueno, con todo lo que podamos hasta donde podamos tenemos que cumplir y pagar esa gigantesca deuda social que se vino acumulando en el país durante tantos años producto de todo este tiempo que hemos pasado de traiciones de componendas de cúpulas que se enriquecieron mientras el país se iba hundiendo en la miseria es una deuda yo lo he dicho es una deuda más grande que la deuda externa y además mucho más sentida y sensible que la deuda externa así que si el país cancela su deuda externa pues por supuesto que tiene que cancelar una república bolivariana basada en la ética en la moral en las luces en la responsabilidad tiene que hacer todo lo que pueda y más allá incluso para cancelarle hasta el último de sus trabajadores y de sus pensionados los derechos las deudas acumuladas durante más de 25 años como tú sabes Edgar muchas gracias Edgar muchas gracias a usted pues y confiamos pues en que usted siga como se ha dado inicio con la revolución social que el pueblo está esperando vamos a hacerlo y lo necesitamos a ustedes que sigan combatiendo y siempre siempre allí dando las batallas todos juntos un abrazo a ti y saludos a todos los pensionados yo recuerdo les recuerdo a todos pues que esta decisión la tomé junto con mi equipo en los días de semana santa evaluando porque gracias a Dios miren yo voy a hacer un resumen breve de esta situación fiscal cuando nosotros llegamos al gobierno hace un año y un poco más un año y dos meses no había dinero ni siquiera para pagar tres meses de sueldos y de salarios a los trabajadores los que están ahora mismo trabajando en la administración pública el país estaba quebrado en pedazos desde el punto bueno en todos los aspectos pero estoy hablando del fiscal es decir los recursos fiscales para que el país avance los recursos financieros los recursos de caja no había en caja ni para pagar los salarios hasta el mes de mayo yo creo que era que teníamos disponibilidad el precio del petróleo estaba por ocho dólares el barril cuando el presupuesto del noventa y nueve lo habían hecho el gobierno anterior calculando catorce dólares el barril es decir estaba por debajo seis dólares no alcanzaba para nada creamos luego la ley con la ley habilitante creamos el impuesto al valor agregado creamos el impuesto al débito bancario para poder dar un pequeño incremento de 20% el año pasado como lo hicimos y lo cumplimos con un gran ustedes no se imaginan las dificultades que este equipo de hombres y mujeres que me acompaña hemos podido hemos tenido que enfrentar pero por otra parte comenzamos a enseriarnos en el asunto petrolero una de las primeras cosas que hice al respecto de la estrategia petrolera en el mismo mes de diciembre desde la viñeta antes de tomar el de llegar al gobierno de asumirlo fue una reunión con el ministro de energía de México el ministro nuestro ya había sido designado Alí Rodríguez y luego se fueron a Madrid en enero con Héctor Chabaldini a una reunión con los árabes con Arabia Saudita para establecer una estrategia firme en lo petrolero y recuperar el precio de nuestro barril de petróleo y planteamos la necesidad de recortar y de cumplir las cuotas de la OPEP de fortalecer la OPEP tomamos esa bandera Venezuela fue fundadora de la OPEP pero los gobiernos anteriores los últimos 4 o 5 gobiernos en Venezuela lo que hicieron fue tirar esa bandera al piso romper la bandera de la OPEP violar las cuotas y bueno aflojaron la estructura organizativa y comenzaron a jugar en contra de los intereses de Venezuela bueno resultado de esa estrategia ahí está el precio del barril de petróleo hoy está a 22 y tantos dólares el barril hemos comenzado a ahorrar algún dinero porque siempre hay que ahorrar no podemos gastarlo todo y eso es un buen mensaje que yo le doy a todas las familias venezolanas que puedan ahorrar aunque sea un bolivita mensual háganlo piensen en el futuro si tienen alguna situación un poco holgada hoy bueno prevean situaciones para el futuro así que estamos ahorrando en el fondo de estabilización macroeconómica hemos recortado el gasto público hemos vendido aviones hemos recogido gastos de celulares tarjetas de crédito teléfonos vehículos etcétera se acabaron aquellos brindis jamás bueno solo cuando viene un jefe de estado bueno como cuando nos visitó el presidente Aznar con quien hablé ayer por cierto para felicitarlo a nombre de Venezuela porque se juramentó de nuevo como primer como jefe de gobierno del gobierno de España ganó las elecciones fue reelecto Aznar ayer hablé con él un rato por teléfono y le envió saludos al pueblo venezolano y me dice que España sigue jugando a Venezuela como yo le digo que Venezuela sigue jugando a España y a la unión entre nosotros entre Europa y América Latina entre España y Venezuela cuando vino Aznar solo cuando vino Aznar hicimos una cena en el palacio porque es una cena de estado y ahora cuando vino nos honró también el presidente Cardoso hicimos otra cena de estado allá en el círculo militar solo en esas ocasiones pero aquí se acabaron aquellas fiestas aquellas huachafitas donde bebían whisky del bueno y champaña y grandes como se llama comelonas y gastos no, no, no eso se acabó tenemos que dar el ejemplo desde el mismo gobierno bueno, así que todas esas políticas impulso del desarrollo interno que ha comenzado ya Venezuela ha comenzado a moverse económicamente ahí está el informe del Banco Central del último mes del mes de abril véanlo analícenlo que se publique que se difunda dice el Banco Central de Venezuela que ya la cosecha la cosecha agrícola de este año comenzó a crecer y por eso han caído los precios de productos agrícolas han caído los precios la inflación la redujimos a 20% el año pasado y este año va en 3 puntos es decir a razón de un punto mensual y vamos directo a vencer la inflación este año también así que dentro de todo ese cuadro de control macroeconómico redujimos el déficit fiscal de 8.5 a poco más de 2% el año pasado la inflación la bajamos las tasas de interés de los bancos que estaban demasiado exageradamente altas 70% casi cayeron a menos de 30 y deben seguir cayendo el Banco Industrial que es un banco del Estado ahí tomamos la decisión de bajarlas a 25% hace 2 semanas y así lo anunciamos al país y ya comenzamos a dar créditos para la microempresa la pequeña empresa la mediana empresa el Banco del Pueblo está dando créditos a 20% a 21% el Fondo Único Social vamos a dar unos créditos esta semana que viene ¿a qué porcentaje? al 18% aquí está William Farina o sea todo ese esfuerzo calculado según nuestro propio plan porque esa es otra cosa nosotros no hemos firmado ningún acuerdo con ningún organismo internacional que nos quiera imponer soluciones no nosotros tenemos relaciones excelentes con todo el mundo nosotros respetamos al mundo entero tenemos relaciones con los multilaterales con los organismos de crédito internacional pero nosotros aquí tenemos nuestra propia solución a nuestro propio problema nuestra propia medicina a nuestra propia enfermedad y hemos tomado decisiones soberanas solo después de todo esto pues ahora en Semana Santa allá mirando la luna en Cabanayén y oyendo el canto de la sabana de los pemones el que nos trajo Elena entonces y pidiéndole a Dios porque uno cuando va para esa y uno está más cerca del cielo ve la luna más grande y aquella estrella la Osa Mayor en la noche de Cabanayén después de haber oído las tablas las tablas que me explicaron el Ministro de Finanzas el General Lameda el Ministro del Trabajo todo el equipo el Ministro de Educación todo el equipo de Secretaría entonces bueno tomé la decisión de incrementar esta pensión estas pensiones a nuestros amigos pensionados que ustedes saben esa pensión de 90 mil bolívares que tenían el año pasado la incrementamos a 100 mil bolívares un muy leve incremento porque no podíamos más el año pasado no podíamos más ahora gracias a la política económica a la administración de este año de gobierno racional hemos podido cumplir con el incremento para igualar al salario mínimo el salario mínimo va a ser ahora con el incremento de 20% que anuncié antenoche va a llegar a 144 mil de 136 mil bolívares y 2 mil bolívares a partir de este mes de mayo pues a eso se igualó las pensiones 144 mil bolívares para ello disponemos de 250 mil millones de bolívares solo para las pensiones para el incremento de las pensiones y esto es efectivo a partir de mañana primero de mayo y se cancelará a lo largo del mes de mayo porque hay que hacer pues los trámites administrativos y ese incremento de 20% para todos los trabajadores del sector público, pues tampoco fue fácil. Eso fue producto también de discusiones por aquí, por allá, de ahorros por un lado, de recursos por acá, de hacer uso de una sana y juiciosa administración. Más no podíamos. Yo había anunciado un 10% a comienzos del año, pero producto de todo este manejo exitoso de esta administración racional, entonces hemos podido incrementar al 20%. Y eso va a significar, por primera vez en 15 años, la restitución, el incremento, no sólo del salario. Y esto lo expliqué antenoche, pero lo voy a ratificar. Óiganme bien, hermanos, les ruego. Óiganme lo que voy a decir. No sólo se trata del 20% de incremento. Eso apenas es un aspecto de lo que es el ingreso real y el llamado poder adquisitivo del trabajador, del ser humano, pues del hombre y de la mujer. Esto tiene que ver mucho con el nivel de inflación. La inflación, recuerden, que se mide fundamentalmente por el llamado IPC, que es el índice de precios al consumidor. ¿Cómo se elevan los precios? Es allí el factor fundamental de la inflación. Bueno, en el año 97, por ejemplo, cualquiera pudiera decirme que en el año 97 Caldera incrementó en un 75% a los maestros. 75%. Y creo que 40 o 50% al resto de los venezolanos. En algunos casos más. 50% en promedio. En el año 97 creo que fue. 96. Ok, 1996. Ah, pero fíjense, bueno, está bien. Aumentó 75% a los maestros y un 50% al resto de los trabajadores, o quizá más, 60%. Ah, pero la inflación ese año fue de 100%. Es decir, se incrementaron los precios de los artículos de primera necesidad, la alimentación, todo lo que uno, o sea, la comida, pues, las bebidas, las bebidas, la ropa, el transporte, los servicios, la energía eléctrica, el teléfono, todo eso, el combustible, todo eso se incrementó en 100% ese año. Entonces, ¿de qué valió el incremento de 75% si la inflación se lo tragó? No hubo ningún incremento, todo lo contrario. El incremento fue engañoso. Todos dejamos de percibir, yo estaba, yo estaba ya en la calle, yo cobraba a ver a mi pensioncita, deteniente coronel, y uno andaba siempre, pues, apurado por allí, ¿no? Pero no hubo ningún incremento real. Realmente, más bien le quitaron 25%. 25% cayó el poder adquisitivo. Todo eso significa que en ese año, a pesar de que los sueldos se incrementaron en un 60%, en forma general, cada venezolano dejó de percibir 25% como poder adquisitivo, es decir, lo que compraba antes con 100 bolívares, ahora lo tenía que comprar con 125 bolívares. Esa es la realidad, hay que ver todo el contexto. En cambio, este año, vean el año pasado. El año pasado nosotros incrementamos, creamos primero el impuesto al débito bancario. No teníamos para pagar ingresos de, incremento de salario. Tuvimos que crear el impuesto al débito bancario para financiar el incremento de 20%. Ah, pero fíjense cómo luchamos para bajar la inflación y lo logramos a 20%. Por lo tanto, el año pasado, por primera vez en 15 años, en 14 años, se detuvo la caída del ingreso real de los trabajadores porque incrementamos 20% y la inflación fue 20%. No hubo deterioro, no cayó el poder adquisitivo. Y este año vamos a comenzar a incrementar ese poder adquisitivo o ingreso real. Porque si vamos a, como lo vamos a hacer, a incrementar 20% el salario y la inflación la vamos a llevar a 15% o 17%, pues vean ustedes, resten. 20 menos 15 serían 5 puntos. Este año nosotros aspiramos a incrementar el ingreso real, el poder adquisitivo real del trabajador, entre un 3 y un 5%. Y el próximo año seguirá subiendo. Mientras bajemos la inflación, mientras produzcamos más, y por eso hay que llamar a la gente a trabajar. Vamos a trabajar cada día mejor, al sector público a ser más eficiente, a los gobernadores, a los alcaldes, a los ministros, a los viceministros, a aplicar el gasto público de manera eficiente, lo más productivo que podamos. A la empresa privada vamos todos unidos a activar la producción, a reactivar la economía, a la banca con los intereses más bajos posibles, a dar créditos al pueblo, al banco del pueblo, al fondo único, al banco industrial, a producir más. Porque mientras más produzcamos, los precios van a comenzar a bajar. Ahí está el ejemplo de los productos agrícolas. Se incrementó la producción agrícola en el primer trimestre de este año, dice el informe del Banco Central de Venezuela, y los precios de los productos agrícolas cayeron, creo que más de un 7%. Por ahí están las cifras. Así que, mientras más produzcamos, podemos darle solución estructural a la inflación. Y comenzaremos a restituir el nivel de vida de toda la familia y los trabajadores de Venezuela. Vamos a ver, hay una llamada en... Espera, me dice Teresita. Efectivamente, presidente, pero también tenemos primero la señora Argelia de Lugo. Ella desea que usted le firme la constitución bolivariana. Sabemos que con mucho gusto lo va a hacer. Ella, a través de nuestro camarógrafo, envió esa petición. También tenemos una correspondencia del Comité Deportivo Torneo Matutino La Rinconada, que desean realizar el 21 de mayo, igual que el año pasado, un torneo que desean que lleve su nombre. Y le envían también una franela que sirve para identificar ese evento deportivo. Y la llamada que tenemos es de la colega Elena Salcedo, del Fondo de Previsión Social del Periodista. Adelante, Elena. Buenos días, presidente, y a todo el equipo que hoy le acompaña en su programa. Bueno, le habla Elena Salcedo, como bien le informó Julio Cabello. Bueno, primero yo debo felicitarme porque uno tiene que realmente ser insistente para poder comunicarse con usted desde bien temprano. Bueno, lo hice y lo logré. Entonces, aquellas personas que realmente tengan interés en comunicarse con usted, yo les digo que la insistencia puede vencer realmente la posibilidad, pues, de comunicarse con usted. Presidente, yo le estoy llamando en nombre del grupo de periodistas afectados por la tragedia del Estado Vargas para reconocerle. ¿Tú eres periodista, Elena? Sí, yo soy periodista, por supuesto. Ah, bueno, mi saludo a ti y a toda la familia. Otra Elena, fíjate. Otra Elena. Hablando de las Elenas. Un abrazo para ti y gracias por llamar. Yo sé que a veces cuesta bastante, pero es importante decir que estas llamadas no cuestan nada para quien está llamando. Ajá. Ahí, eso es bueno porque a veces están a la espera ahí hasta media hora. Sí, es verdad. Para poder entrar al aire. Bueno, gracias, Elena. Dime, te oímos. No, bueno, presidente, yo quiero en primer lugar, le reitero eso que estoy llamando en nombre del grupo de periodistas afectados por la tragedia del Estado Vargas para reconocerle la solución al problema habitacional que está cumpliendo el Centro Simón Bolívar, pero gracias a sus instrucciones. Y le hablo en representación del Fondo de Previsión Social del periodista Gustavo Aguirre, del Distrito Federal y del Comité de Apoyo de este grupo de profesionales, que desde el mes de diciembre se dedicó a buscar solución ante los diversos organismos oficiales para poder darle solución al grave problema que todos tenían. Yo formo parte del Fondo de Previsión y del Comité de Apoyo. Yo no soy periodista dignificada, pero sí me preocupó la situación de estos colegas y como representante gremial, pues me dediqué a este trabajo, ¿no? Bueno, Elena. Ahora, señor, el pasado mes de abril, el anhelo de los periodistas realmente ya se logró porque se le adjudicaron las viviendas y yo quiero reiterar eso, que fueron por sus instrucciones, porque nos costó muchísimo realmente buscar solución en los distintos organismos oficiales hasta que por fin una carta que nos señaló la anterior presidenta del Centro Simón Bolívar donde señalaba que se le adjudicaban a los periodistas un grupo de apartamentos. ¿Cuántos apartamentos hasta ahora les han adjudicado, Elena? 25 apartamentos están en Ciudad Cazarapa y en Pisa de Iscaragua. Esto queda cerca de la entrada de Guarena. Ah, claro, sí. Ajá, correcto. Ellos ya han entregado su cuota inicial. Lo único que les falta es que les entreguen su llave de sus apartamentos. Eso no es lo que ellos están esperando. No, pero vamos a hacer un acto. Lo que queremos es que eso no se vaya a paralizar. No, 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 eso no se va a paralizar. Yo más bien me alegro mucho de que esté funcionando. Esto tampoco ha sido fácil. A nosotros, además de todas las dificultades que heredamos, a las que más o menos me he referido, en el orden fiscal, social, el desempleo, pues además de eso Dios nos mandó para probarnos. Yo siempre digo que eso es para probarnos. Sí, es verdad. La tragedia de diciembre que fue... Mira, cuando uno va a esa... Yo le comentaba a algunos jefes de Estado en La Habana, Elena. Me preguntaban cómo había sido la tragedia. Y entonces yo les dibujaba en un papelito allí, en una mesa, estábamos almorzando en una mesa, cómo fue más o menos el estado Vargas, el mar, cuántas personas murieron allí, el estimado que tenemos. Y bueno, asombrado porque, por ejemplo, un presidente de Asia hizo una exposición allí en la asamblea, pidiendo apoyo, ¿no?, por una tragedia de uno de sus pueblos, donde hubo 500 muertos. Y aquello es una tragedia, en verdad. O sea, otro presidente o primer ministro habló de otra tragedia, de unas inundaciones y un huracán, y hubo 700 muertos. Pero cuando uno habla de que aquí en Venezuela, en esta semana, hubo, ¿qué?, 20.000 muertos, más o menos. Por ahí anda la cifra. Ven, imagínate tú la magnitud y todo lo que afectó esa tragedia, desde el punto de vista, incluso psicológico, psicosocial, a tanta gente. Así que, bueno, hemos comenzado desde el mismo, desde la misma, el mismo día de la tragedia, a enfrentar el problema, a buscar solución, sobre el dolor mismo. Nosotros perdimos a Ide, allí se nos quedó a Ide, y la recordamos con tanto afecto. Yo la recuerdo muchísimo cada vez que venimos a este programa periodista, a Ide Briceño. Allá se quedó, convertida, como dijo Isaias Rodríguez, en mujer de mar ahora. Está convertida en pez, está convertida en agua, y allí estará para siempre. Yo jamás la olvidaré. Y cuánta familia, cuántos amigos quedaron allá. Así que, con el dolor y todo, pues empezamos a rescatar las personas, todo lo que pudimos sacar de allí, por aire, por tierra, por mar, y luego a ubicarlos, a tratar de darle solución al drama, al drama posterior, que es el drama de la familia, el drama de los hijos, el drama de la educación, de la vivienda, el drama de la vida. Y me da mucho gusto, Elena, oír, y le doy un saludo a todos los periodistas que quedaron afectados, pues también quedaron muchísimos militares, muchísimos trabajadores, mujeres, muchísima gente, profesionales, médicos, de todo tipo, abogados, y clase media, clase popular, clase alta, y a todos los hemos atendido, y seguiremos atendiéndolos según nuestras posibilidades. ¿Estás ahí, Elena, todavía? Sí, por supuesto que la estoy escuchando, Presidente, estoy muy atenta, porque realmente teníamos mucha angustia de que esta situación se fuera a paralizar, esa adjudicación de los apartamentos, pero ya escuchándolo usted, y ese compromiso público, pues nos hace pensar que van a contar los colegas con su... ¿Cuántos son por todos los periodistas de la familia? Son 65 periodistas afectados por la tragedia. ¿Y hasta ahora le han asignado...? Claro, porque hubo algunos que no podían trasladarse hasta Guarena, ¿verdad? Y entonces los apartamentos que adjudicaron fueron en Guarena, en la urbanización Ciudad Casarapa y Riberas de Icaragua. ¿Todos en Guarena? Sí, todos en Guarena, sí. Hay otros sitios por allí que también se estaban estudiando, recuerdo un edificio, ahí está Carlos Genatio, creo, Carlos, que había... En los Teques, en Ramo Verde, por allá, ahí está el micrófono, Carlos. Carlos Genatio, a ver, ¿dónde tenemos más... Que estamos ya acondicionándolos, actualizando la documentación para asignarlos, ¿no? Estas son viviendas que están siendo desarrolladas sobre todo por el Fondur. Estas se están desconstruyendo. Sí, pero hay algunas que también están listas y que se han ido entregando ya en la zona de Nueva Casarapa. En particular, había más de aproximadamente unos 300 apartamentos que los estaban entregando por trabajo también de intermedio del FUS, del Fondo Único Social. Pero hay una cantidad de apartamentos y de casas también que se están construyendo en Macarao, en Vista Alegre, en Ramo Verde y en Santa Teresa había 150 casas de Fondur que estaban listas también. Vale la pena que recordemos, presidente, el plan especial que se le está dando a la gente para la adquisición de estas viviendas. Primero que nada, seis meses de comodato y esto es un esfuerzo del Fondo Único Social. Aquí tenemos a William Fariña con nosotros. Primero que nada, seis meses de comodato, 5% de inicial, 20% del subsidio del precio de la venta. Perdón, Carlos, ¿eso incluye a estos periodistas a los que se les está asignando? Sí, es clase media, presidente. Todo lo que es clase media. El régimen para clase media tenemos ya preseleccionadas 480 familias. En el caso de Nueva Casarapa son 250 apartamentos. Ya llevamos preseleccionadas 160 familias. Entre ellos está el grupo de periodistas. Claro, Elena, fíjate, habló Carlos Genatio, y seguiremos hablando del tema un poco más tarde, y habló William Fariña del Fondo Único Social. Ahora, claro, a veces yo entiendo. Ahí la otra vez recibí una gente de Carmen de Uria allá en Palacio. Algunos de ellos, otros, estaban un poco exaltados allá afuera, en la calle. Y bueno, yo siempre he pedido paciencia porque, caramba, es un drama muy grave. Ojalá uno tuviese poderes especiales para solucionar cosas tan rápido. Pero fíjate tú que es tanto el drama. Ayer en Barcelona, en la base aérea de Barcelona, conversé con varias... 120 familias. 120 familias. Y bueno, y la mayoría son niños, ¿vale? Niños por todos lados. Algunos me pidieron, mira, dile que nos dejen bañar en la piscina, Chávez. Bueno, hoy deben estar bañándose en la piscina ya, de los soldados y los oficiales, los dignificados. Pero ahora, yo les anuncié ayer algo, me dio mucha alegría hacerlo. Ya están listas unas viviendas en el Tigre. Exacto. Y están 200 viviendas. 200 viviendas. Y equipadas además, porque aquella gente perdió todo. Bueno, la vida fue la que salvaron, lo más preciado, por supuesto. Pero se quedaron sin viviendas, sin enseres, nada material. Bueno, la ropa que tenían puesta. Bueno, ahí están viviendo, los niños están estudiando. Ningún niño dignificado ha perdido el año escolar. Todos hemos hecho escuelas en los cuarteles, ahí en la base aérea de Barcelona. Están funcionando varias escuelas, desde preescolar hasta bachillerato. Las mujeres están trabajando en el Fondo Único Social, en el Plan Bolívar 2000. Los hombres están haciendo labores, construyendo cosas, limpiando, arreglando instalaciones. Están allí, están contentos, están, claro, con su drama todavía. Y lo mantendrán toda la vida. Pero dentro de pocas semanas, a partir del 13 de mayo, vamos a comenzar a entregarles viviendas a esos dignificados que están en la base aérea de Barcelona, desde diciembre del año pasado. Unas viviendas en el Tigre, creo que son 200. 200 viviendas. Y esas viviendas las estamos equipando. Y equipando con una neverita, una cocinita, sus camas, su juego de mimbre, un juego de muebles. Bueno, lo mínimo. Un televisor, un televisorcito allí, para que vean las cadenas, no solo la novela, sino las cadenas también, etc. Las noticias y todo este mes que viene, que va a ser tan emocionante este mes de mayo. Este va a ser un mes inolvidable, el mes de mayo. Así que, bueno, Elena, dale un saludo a todos los periodistas. Te felicito por tu espíritu de trabajo. Tú no eres damnificada, pero estás pensando en los demás. Eres luchadora por las causas sociales, y eso yo creo que es lo más grande que puede tener un ser humano. Bueno, muchísimas gracias, presidente, por su atención, y muy buenos días. Bueno, buenos días a todos, y saludos, ¿eh? ¿Qué tenemos por ahí? ¿Alguna llamada? Muchas más llamadas, pero yo quería comentar antes, presidente, hablando de cadenas... Mira, me trajeron manzanilla, vale. Yo cambio esta manzanilla por una tacita de café, Teresita. Ya me tomé la mitad de esta taza de manzanilla. Ahora, sí. Teresita, regla, presidente. Ya tomó dos cafés. No, son tres. Me falta uno. Me tienen castigado, vale. Qué castigo, chicos. A ver. Presidente, fíjense, hablando de encuestas que están de moda, en estos días han publicado varias, y de cadenas, tenemos una encuesta de cadenas, para que no digan que estamos haciendo campaña. Y fíjense... Vamos a hablar de encuestas de las cadenas. De las cadenas. No de las encuestas estas de electorales, no, de eso no hablamos aquí en este programa. Todavía no. Pero todo el mundo sabe cómo es. Pero es muy bueno, porque coinciden las cifras. Siempre hay un 20, un 23%, que con razón o no, bueno, no está de acuerdo con las cosas que se hacen. Eso es la democracia. Pero hay una pregunta. ¿Cree usted que las cadenas deben seguir haciéndose? ¿Que el presidente Chávez debe seguir haciendo cadenas o debe eliminarlas? Escuchen esto. 73% de las personas consultadas dicen que las cadenas deben continuar. Y eso es bueno para nuestros amigos de los medios de comunicación, que han criticado mucho las cadenas, seguramente con algunas razones, algunos argumentos válidos. Pero la gente dice que el 72% de una encuesta muy bien hecha por el grupo, ya voy a buscar aquí la ficha técnica, mediciones económicas, 72%. Y luego, otra pregunta. ¿Usted se enteró de la cadena sobre el Día del Trabajador realizada por el presidente Chávez? El 71% de los venezolanos dice que se enteró de la cadena, que escuchó lo que el presidente dijo, y más del 70% afirma que fue positiva esa cadena. De manera que aquí también tenemos... Más del 70% que fue positiva. 71% dice que la vio y que la escuchó y que sabe de qué se trató la cadena, y de ese 71%, casi cerquita del 76%, dice que fue muy positiva la cadena. Bueno, el... Esa fue una encuesta que se hizo ayer. Sí, una encuesta que se hizo ayer. Ayer, todo el día de ayer. Todo el día de ayer. Yo estuve revisando un poco esos datos anoche, después que llegamos de Barcelona. Y de verdad, a uno lo motiva, porque claro, si la gente en la calle dijera que el 90% no quiere cadena, ¿no? Bueno, está bien, yo haría como en paran, pues. Yo en eso uno diría... Si no quieren mi cadena, yo no. Claro, si no quieren cadena, yo no me encadeno. Pues, ah, bienvenido Jesús Pérez. Llegó el café, vale, gracias a Dios y a la Virgen. Mira, Jesús, ¿cómo te vas? Este es un indio también, indio Yaruro, el ministro del Ambiente. Bueno, el... El... Hablando de las cadenas, yo decía, si la gente en la calle, y en esto yo tengo que ser muy honesto, tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Pero yo de verdad lo sé, y ahora esto me lo confirma. Se hizo ayer una medición, FLAS, por supuesto, y más del 70% de la gente quiere que continúe en la cadena. Claro, la gente sí opina, y eso yo lo he venido considerando que son muy largas, ¿no? Eso es cierto. La gente, la mayor parte de la gente dice que con una hora, hora y media, ya va que chuta. Sería suficiente, ¿no? Y yo lo creo también. Lo creo también, y vamos a hacer el esfuerzo, todos y yo, de primero, en llevarlas a un nivel de una hora. Y si hay algún tema que haya que explicar y darle la vuelta, pues puede ser un poquito más de una hora. Pero, claro, tampoco he llegado nunca a cuatro horas, ¿no? Esta cadena de antier fue de dos horas, ¿no? Fue de dos horas, fue corta. No, no fue corta. Yo sé que es larga. Vamos a reducirla, a seguirla reduciendo, porque antes era una, una duró tres horas. Pero realmente, yo creo que estamos cumpliendo allí. Y no solo las cadenas del presidente. Hicimos, hemos hecho cadenas con los ministros. Es una tarea de informar. Un gobierno democrático tiene que informarle a ustedes, que son los dueños del poder. Porque son ustedes los dueños del poder. Nosotros estamos aquí por delegación. Ustedes nos, por mandato. Ustedes nos dieron un mandato. Cuando quieran, nos lo quitan. Y ahora en la constitución esta que le estoy firmando a Argelia, aquí estoy firmándole esta constitución de la República Bolivariana de Venezuela, una de las mejores constituciones del mundo, se la estoy firmando a Argelia, con el compromiso de hacer realidad este sueño que aquí está contenido. Bueno, precisamente, les hemos dado a ustedes, o ustedes mismos se han dado, porque fueron ustedes los que hicieron posible la revolución constituyente. En esta constitución aparece el derecho al referéndum revocatorio. Es decir, si ustedes eligen a Chávez presidente para los próximos seis años, y Chávez a la mitad del periodo, por allá en el año de 2003, sería 2003, bueno, resulta que ya fracasó, defraudó la confianza de todos. Ustedes que me nombraron, me pueden quitar el mandato con otro, con un referéndum revocatorio. Eso, eso sería así, en ese supuesto negado, porque yo nunca voy a defraudar al pueblo venezolano, yo voy a luchar, y vamos a luchar todos, para cumplir nuestro compromiso, como lo hemos demostrado ya, en un año tan lleno de dificultades, pero igualmente tan lleno de grandes logros, como ha sido el año 1999, y estos meses que van del año 2000. Así que, vamos adelante. ¿Qué tenemos por allí? ¿Alguna llamada, Juan? Muchas, muchas llamadas. Tenemos que, bueno, esto también hay que decirlo, estamos transmitiendo en vivo a nivel internacional, a través del www.abilradioweb.com.ve. Tenemos en línea a la profesora Lilia García, desde el Mirador del Este. Lilia, ¿te escucha el presidente? Presidente, qué alegría tan grande poder hablar con usted. Hola Lilia. ¿Cómo está? ¿Cómo te va? ¿Sabes que está hablando con una profesional docente, que le admira profundamente? Ah, pero bueno, me da mucho gusto oírte, tú eres profesional docente, ¿y dónde trabajas? En la Universidad Pedagógica, Experimental Libertador. Qué bueno, lleva ese nombre de Bolívar, del Libertador. ¿Y en qué área tú eres docente? Bueno, estoy en el área de investigación y posgrado. Ajá, investigación y posgrado. Así es, fíjate, sí, fíjate, Lilia, fíjate que sí, estamos entre todos haciendo la labor pedagógica, ¿no? Una gran labor pedagógica. Y creo que esa es una de las más nobles labores que puede hacer todo ser humano. Por ejemplo, fíjate, el, acá el artículo 305, que yo tengo en mis manos la constitución que le estoy dedicando con todo mi amor a Argelia de Lugo. Bueno, en el artículo 305, abrí, la abrí en cualquier página, dice, es algo maravilloso, en verdad, hay que leer esto como tú lo has hecho y lo has dicho. Dice el artículo 305, voy a leer solo una parte, porque es largo. El Estado promoverá la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral y en consecuencia garantizará la seguridad alimentaria de la población. Fíjate tú, esto es, esto es parte del sueño, esto es parte del proyecto de la Venezuela nueva. Así que el reto ahora, como tú lo sabes, Lilia, y lo sabe la mayor parte de nuestro pueblo, es hacer realidad este sueño. Esto, llevarlo a la práctica. Y nosotros hemos comenzado desde el gobierno, a pesar de este mar de dificultades, a sembrar las semillas de esta nueva república que están haciendo. En la agricultura, por ejemplo, bueno, hemos tomado algunas acciones apenas iniciales. Recortar o regular algunas importaciones, incrementar los niveles de crédito a los pequeños y medianos productores, hacer un plan, primero que nada hacer un plan, como tú lo has dicho, hacia dónde vamos. Ahí tenemos el proyecto de la caña de azúcar. Eso lo vamos a trabajar duro, y ya con la ayuda y la asesoría de extranjeros expertos en esto, y venezolanos expertos en esta materia, vamos a rescatar los centrales azucareros, y vamos a incrementar la capacidad de riego, vamos a darle crédito a los productores, caña de azúcar, café, la palma aceitera, la pesca, el arroz, estoy hablando de los llamados proyectos bandera en la agricultura, rubros estratégicos, todo esto, ya tenemos claridad hacia dónde vamos ahora, a trabajar todos juntos. Para ello, hay que hacer una nueva ley de tierras, para acabar con el latifundio, y para que los productores tengan tierras de calidad, para poder producir lo que necesitamos, hay que hacer una nueva ley de bancos, para que los créditos vayan con suficiente cantidad, hacia los productores y a tasas racionales, hay que hacer nuevas leyes para el comercio, Venezuela tiene que sustentarse, la República Nueva, en un nuevo marco jurídico, una nueva ley agraria, hay que eliminar el IAN, vamos a crear un Instituto Nacional de Tierra, igual en el campo de la educación, hay que hacer una nueva ley de educación, hay que hacer una nueva ley de universidades, para garantizar la educación bolivariana, las escuelas bolivarianas, son las leyes y son los procedimientos, y los hombres para impulsarlas, por eso tan importante es que mujeres como tú, Lilia, hablen con esa claridad, y se conviertan en multiplicadores de este sueño, de esta empresa por Venezuela. Mire, Presidente, es que es tan evidente la necesidad del plan, y cómo se aprecia en esta nueva constitución, que calidad alimentaria exige como condición, sin ecuano, educación, porque la calidad alimentaria no solamente implica que se produzcan alimentos de calidad, sino que el ciudadano esté en capacidad de seleccionar cuáles son esos alimentos de calidad, y decir si ciertamente esos alimentos son de calidad, hacer inferencias dirigidas a utilizarlo convenientemente, porque está preparado para hacerlo, trabajar en términos de selección, uso y preparación de alimentos, que garanticen una población sana, que pueda ser apta para trabajar y hacerlo con eficiencia. Una cuestión muy importante, Presidente, es destacar que sí existe un gran colectivo que le está apoyando, porque como le digo, creo en el premio y en el castigo, y hay una inmensa mayoría que cree que este proyecto bolivariano, que está resumido en la Carta Magna, va a ser el elemento para garantizarle mejoramiento de calidad de vida, pero que el hilo que permite vertebrar esa calidad de vida, garantizar esa calidad de vida, se llama educación, y que usted, además de líder del proyecto, tiene que apoderarse del liderazgo de la educación, Presidente, porque no es cualquier institución la que puede preparar un docente revolucionario, un docente para la transformación, un docente que sea promotor social, y que además entienda que hoy incluso existen teleinmersión, que existe internet, y que la proyección de la tecnología es avasallante. Pero para hacer referencia a una expresión suya, y que todo resulte organizado, porque yo también creo en el orden como elemento de éxito, le quiero decir que es necesario que esta institución que forme al docente sea nueva sin descuidar la historia que tenemos en la formación docente. Y para eso nosotros estamos trabajando en un proyecto que compromete a un municipio docente, que aprovechando las circunstancias de todo el cambio que se está dando de la concepción del municipio, del distrito capital, etc. Y además de eso, Presidente, estamos trabajando con AINCO para que se logre el campus universitario de la universidad pedagógica que está disgregada. Dentro de esta concepción de disgregación, de antagonismo entre instituciones, y no coherencia y compromiso con un proyecto de país, este proyecto revolucionario no tiene destino. Este proyecto revolucionario, tan excelentemente concebido y con tantas voluntades comprometidas, necesita de un docente igualmente revolucionario, un docente que esté casado con el país y no con el partido, que esté casado con las grandes ideas y no con las pequeñeces, que esté trabajando para transformar y no para obstaculizar. Yo creo que, Presidente, que usted además de este tremendo reto que tiene usted montado por decisión personal y patriótica de transformar al país, tiene que montarse un segundo reto, que es el de transformar a la institución formadora del docente revolucionario. Decía alguien, que ahorita no recuerdo, que no hay revolución si no hay educación. La educación tiene que estar dirigida a formar el docente que necesita al país en las décadas por venir. Yo estoy realmente comprometida con el proyecto, no solamente desde el punto de vista de la emoción, sino de la razón. He analizado con objetividad todos y cada uno, no solamente de las alocuciones, de las conversaciones, de las intervenciones, de los documentos que sirven de soporte para este proyecto, sino, como le digo, racionalmente analizado y entiendo la conveniencia de que el país introduzca esa transformación en la formación de los docentes para que nosotros nos comprometamos con las grandes deficiencias que está viviendo la mayoría de nuestra población en términos de calidad de vida insuficiente, deficiente, para que ellos puedan acceder a los bienes económicos y culturales y que puedan ser garantes de una Venezuela sana. Bueno, Lilia, de verdad que nos estás dando a todos una gran clase de lo que es la revolución y la educación y todo lo que has dicho. Bueno, yo tengo, aquí tenemos con nosotros a quien de manera directa y específica está al frente de ese proceso de la revolución educativa, muy de nuestras raíces, el proyecto bolivariano, las escuelas bolivarianas, el proyecto de Simón Rodríguez, la revolución, decía Simón Rodríguez, si quieren hacer unas repúblicas, tienen que hacer revolución económica, revolución política y revolución social y comiencen por la educación, decía, y comiencen por los niños, decía. ¿Qué opinas tú, Héctor? Héctor Navarro, el ministro de Educación, porque Lilia nos ha dado una clase y en esa dirección tenemos que marchar. Yo tengo mucha fe en que el modelo educativo que ya tenemos y estamos diseñando y ya arrancó de escuelas bolivarianas, pues va a servir de instrumento a esa revolución profunda que tenemos que impulsar en Venezuela. ¿Qué dices tú, Héctor? Sí, primero saludar a la profesora García, Lilia García. Definitivamente ella ha puesto el dedo en la llaga de las transformaciones por donde tienen que empezar. Ya lo habíamos aprendido de nuestros maestros, la importancia de la educación, porque no hay revolución sin educación, sin un cambio en la educación. No hay revolución sin una cultura de esa revolución. Y ella ha dado, decía, ha puesto el dedo en la llaga en la importancia que tiene que nosotros empecemos la transformación en lo que a la formación de los docentes se refiere. Necesitamos unos docentes para este proceso. Y la Universidad Pedagógica Experimental Libertador juega un papel fundamental dentro de esa misión. Tiene una misión específica dentro de este proceso y celebro muchísimo esta clase que nos ha dado la profesora García. De verdad, Presidente, sé que tenemos reservas en las universidades para la transformación que las universidades requieren. Sé que las tenemos y tenemos la misión nuestra en este caso es estimular a esas reservas para que esos cambios, esos procesos que parten de los estudiantes, de los empleados, de los profesores universitarios se lleven a cabo. Bueno, gracias Héctor, sí. Pues un saludo a todos los profesores y los maestros. Y por cierto, pues nosotros hemos tomado la decisión también anunciada antenoche en la cadena de, reconociendo como reconocemos la necesidad de incrementar el nivel de vida de los maestros y de colocarlos al mismo nivel del resto de la administración pública de hacer, y esto yo voy a pedir comprensión de todos. Primero, del resto de los trabajadores de la administración pública. Se trata de hacer justicia. Los sueldos de los maestros siempre han estado rezagados. Han estado por debajo en comparación con los sueldos y salarios del resto de los trabajadores de la administración pública. Y esto es no solo injusto, sino que además estamos maltratando. Y eso viene así desde que, bueno, desde que el mundo es mundo. Yo era un niño y recuerdo las peripecias que mi padre hacía como maestro de escuela para poder darnos un nivel de vida más o menos allí adecuado para que nosotros estudiáramos la comida, qué sé yo. Bueno, ahora no se trata solo de justicia, sino que hemos durante años maltratado a un elemento que es fundamental para la educación, como es el maestro. Así que estamos en ese proceso y por eso hemos reconocido este problema y hemos tomado la decisión de incrementar, además del 20%, decidido a partir del primero de mayo, además de ese 20%, a los maestros del sector público en todo el país, incrementarles otro 20% a partir de octubre de este año. Y además de eso, además de eso, es decir, el doble del incremento a los demás trabajadores de la administración pública, reconocer, darles una asignación compensatoria, de 200.000 bolívares ahora mismo en el mes de mayo. Van a recibir 200.000 bolívares como compensación. Bueno, esto para darle un aliento de ese punto de vista a los maestros venezolanos. Ahora, yo pido comprensión del resto de los trabajadores de la administración pública, porque, bueno, por ahí uno ha leído ya declaraciones de algún dirigente sindical diciendo que entonces ellos también, no, no, no se trata de que, esto es justicia, es los que están rezagados para ponerlos al mismo nivel. Todavía no están al mismo nivel. Ahora, seguiremos buscando la igualación, pero también pido comprensión de los maestros, y especialmente de quienes han asumido la dirigencia sindical en el magisterio, que a veces hacen solicitudes más allá de lo que se puede lograr. Yo lo he dicho. Más allá de este acuerdo que ha sido discutido durante bastantes días y bastantes semanas entre el Ministerio de Educación, el Ministerio del Trabajo y los dirigentes del magisterio, más allá, lo vuelvo a decir con toda responsabilidad, más allá de esto, no podemos por este año 2000. El año que viene, bueno, volveremos, ya desde el mes de octubre comenzaremos a discutir qué medidas tomar, qué incrementos podemos dar en el 2001. La economía debe repuntar este año, así que estoy seguro que el próximo año tendremos más firmeza económica para reconocer esos derechos. En el 2001, pues ya volveremos a tomar otra acción justa y necesaria. Pero yo les pido a los maestros que comprendan esto y le hagan ver a sus dirigentes gremiales, porque a veces son los dirigentes gremiales, a veces son estas llamadas, ¿cómo se llaman? Federaciones, etcétera, que comienzan entonces las pugnas políticas, que si el momento político, electoral, voy a ver cómo yo me alzo aquí con la victoria para engrandecer mi posición, mi partido, mi grupo, mi gremio, más que el otro, no. Algunos son candidatos. Aquí, sí, algunos son candidatos, andan... Bueno, entonces yo le hago un llamado a todos, a las dirigencias, sindicales del magisterio, pero especialmente a los maestros de todo el país. Esto es un derecho y lo hemos comenzado a cumplir, pero no nos pidan más, porque este año, de verdad, que no podemos más. Más allá, no podemos. Esto es justicia que hemos logrado. Un saludo a todos los maestros y yo estoy seguro, absolutamente seguro, que el grado de conciencia del magisterio se está levantando de nuevo. sobre los hombros del magisterio venezolano recae una gran responsabilidad, porque no se trata sólo de los salarios de los maestros que están rezagados, se trata del nivel de la educación que está rezagada, se trata de los niños que no comen, la mayor parte de los niños pobres y que son la inmensa mayoría necesitan alimentarse adecuadamente, así que tenemos que dotar a las escuelas con comedores, con cocinas, con suministros, así que tenemos que mejorar el nivel de las escuelas, toda lo que es la infraestructura escolar, la dotación de las escuelas, hemos tenido este año pasado grandes logros, ustedes recuerdan que las escuelas bolivarianas están funcionando en todo el país, más de 500 escuelas bolivarianas y este año vamos a activar 1500 escuelas bolivarianas y eso no se hace de la nada, eso es dinero, que estamos administrando allí con buen criterio, escuelas bolivarianas es que los niños desayunen, que los niños merienden, que los niños almuercen sin cobrarles un centavo, escuelas bolivarianas son escuelas públicas donde los niños tienen que hacer deportes, eso significa que hay que tener útiles deportivos, campos deportivos, escuelas bolivarianas es pagarle a los maestros que trabajan allí un 60%, eso también hay que decirlo, todos los maestros que están trabajando en escuelas bolivarianas porque trabajan todo el día como tiene que ser el nuevo sistema educativo, todo el día no es que es medio turno no, todo el día como cuando éramos nosotros niños uno se iba en la mañana para la escuela caminaba y iba a su casa a almorzar o algunos se quedaban comiendo en la escuela y volvía toda la tarde a la escuela a hacer actividades culturales y eso implica recursos para hacer teatro así como yo cuando era niño y todos nosotros seguro hacíamos teatro y gritábamos viva Zamora eso es parte de la esencia la cultura la música y eso significa instrumentos musicales eso significa bueno entrenadores deportivos eso significa la atención médica gratuita para los niños en las escuelas bolivarianas atención odontológica eso significa sillas odontológicas e instrumentos odontológicos y eso es dinero entonces no se trata solo ojalá fuese solo el problema de los salarios eso sería bastante fácil de resolver se trata de la tecnología como decía la profesora Lilia se trata de que la escuela bolivariana debe tener un aula equipada con computadoras para que los niños tengan acceso a internet se trata de que toda escuela bolivariana debe tener una buena biblioteca para que los niños investiguen con libros este suficientes para todos se trata del complejo mundo de la educación se trata del material los libros los manuales que ellos tengan todo lo necesario para tener hombres libres en una tierra libre que se llama Venezuela gracias Lilia por tu intervención y saludos a todos los maestros y los trabajadores de la educación así es presidente vamos a hablar un poquito de béisbol por ahí hay candidatos que no juegan ni pico pico todo el mundo sabe que el presidente bueno es fanático del Magallanes nadie es perfecto presidente yo soy del Caracas es el único defecto que yo le he conseguido a usted lo mismo te digo yo a ti y aquí le manda a su amigo y al amigo de todos los venezolanos admirado pero mira Andrés Galarraga metió el noveno así que bueno fíjate el gato volador aquí está otro volador también que es Omar Vizquel y le manda una fotografía autografiada fíjense que dice para mi amigo Hugo con aprecio de su alto amigo gracias por todo su apoyo y la recta por el medio aquí está la fotografía parece como una gacela en el aire volando Vizquel le manda un guante que lleva su nombre se lo mandó a hacer Vizquel allá y una pelota autografiada por todos los jugadores de Grandes Ligas ahí está Magallor Doñez también firmando la pelota y varios otros Grandes Ligas que jugaron en el juego para recaudar fondos para Marisabel claro bueno este es un que gran muchacho es Vizquel yo no lo conocía pero por supuesto lo conocía como pelotero por su trayectoria pero del punto de vista directo personal lo conocí ahora cuando organizó este encuentro aquí de Grandes Ligas para recoger fondos es la fundación él tiene una fundación City Lost de Omar Vizquel trajo aquí bueno luminarias del béisbol mundial para recoger fondos para los damnificados y ahí disfrutamos muchísimo jugamos softball con unos bueno Galarraga recuerdo que Andrés me decía que yo le preguntaba ahí en primera base un ratito que hablamos cuando yo dejé de pichar y le entregué fíjate yo le entregué la pelota ganando el juego nada más ni nada menos que a otro presidente así lo llaman al pitcher nicaragüense Denis Martínez a Denis lo llaman presidente y yo le pregunté ¿por qué te dicen a ti presidente? porque estaban en el dogado echando bromas mira de presidente a presidente y yo le pregunté a Denis ¿por qué te llaman este este presidente? porque Denis siempre ha tenido ideas políticas entonces desde muy joven en las grandes ligas este va a ser presidente ¿no? ahí los peloteros pues en el dogado y echando bromas el presidente yo le entregué David Concepción me dijo ya está bueno Chávez pasa a primera base yo pasé a primera junto con el gato que estaba jugando primera en el equipo nuestro como éramos 20 peloteros en juego y le entregué la pelota a Denis Martínez y ha perdido el relevo chicos perdieron el juego le entregué la pelota al otro presidente y perdimos el juego yo tuve que irme porque ese día iba para Vargas a colaborar en las investigaciones de los derechos humanos en Vargas tema que está pendiente pero ahí vamos a fondo a fondo pase lo que pase y caiga quien caiga ese día me fui yo con Vanessa Davis hasta allá hasta arriba donde entrevistarme con familiares de algunos desaparecidos y recuerdo que terminamos en un sitio donde un señor dijo que había visto que habían enterrado unos cadáveres cosa que fue falsa pero ahí se abrió una fosa buscando buscando las evidencias bueno para ese día disfrutamos mucho ahí en el estadio con el gato recuerdo que metió ya estaba anunciando esto esta campaña ya se veía venir ese día el gato metió una línea con la pelota esos bol que ustedes saben que no sale mucho pero yo recuerdo que fue una línea por encima de tercera que fue tuvei y llegó a segunda cómodo así que ya veíamos que estaba no era cuento estaba en plenas condiciones a pesar de que no había comenzado el entrenamiento regular así que bueno desde aquí agradezco a Omar al gato y a todos estos muchachos que ponen en alto la cara de Venezuela y las banderas de Venezuela en el béisbol de grandes ligas y yo nunca olvido que ese fue uno de mis sueños detrás del sueño detrás del ejemplo del látigo Chávez Isaías Chávez a quien yo admiré tanto y que murió lamentablemente el año 69 cuando iba hacia grandes ligas era un muchacho el látigo tenía 23 años cuando cayó aquel avión allá en Siruma era un domingo a mi se me vino al mundo yo nunca olvidaré ese domingo yo me levanté un poco tarde ese domingo yo tenía 15 años 14 años y bueno yo tenía ya el sueño de ser como el látigo Chávez y ese era el ídolo y Magallanes recuerdo que un día chicos trajeron a relevar al látigo Chávez contra el Caracas nosotros nos poníamos en ese tiempo uno no veía televisión allá yo no conocí yo vine a conocer la televisión a manipular un televisor cuando entré a la academia militar yo soy de verdad bien pata en el suelo pues bien veguero yo no conocía ni ningún equipo de esto de poner cinta yo no sabía cómo se ponía cinta bien veguero era yo todavía soy pero más en aquel tiempo tú también eres bien veguero Jesús Pérez y aquí somos somos vegueros muchos somos vegueros hay unos que son capitalinos pero yo recuerdo ese domingo mira que uno oía los juegos por un radiecito de pila ni siquiera era eléctrico un radio de pila y nos poníamos en grupo ahí los vecinos a oír el juego una noche de esas una noche de la temporada yo recuerdo que la temporada del 68 el látigo no pichó porque el doctor Martínez Morales yo le seguía la pista pero me sabía todo una revista que llamaban Sport Gráfico ahí explicaban todo el látigo de Chávez lo operaron de una calcificación en el codo del brazo de lanzar el año comenzando el 68 así que la temporada 68 él no jugó estaba aquí iba al dogout y aparecía por ahí de vez en cuando trotaba con el equipo Magallanes pero no pichó así que lo extrañamos mucho el año 68 bueno y no volvió no se fue para siempre ahora en el 67 una noche jugando contra el Caracas estábamos ahí en la placita Rodríguez Domínguez oyendo el juego caraquistas y magallaneros juntos ahí estábamos todos vecinos y amigos mi papá pues furibundo magallanero y estaba Caracas con estaba Caracas con tres envases sin out aquella noche fue de gloria para nosotros los magallaneros y especialmente los chavistas pues Látigo Chávez resulta que traen al látigo era un muchacho 20 años venía de un nacional de béisbol donde representó al Distrito Federal en Nargarita recuerdo y allá bueno allá se ganó el apodo del látigo porque él levantaba la pierna a los Juan Marichal levantaba muchísimo la pierna casi como Juan Marichal le decían por allá el Juan Marichal venezolano todavía lo recuerdan todavía en Puerto Rico recuerdan al Juan Marichal venezolano un señor por ahí puertorriqueño me dijo yo no recuerdo como se llamaba aquel muchacho pero le decíamos al Juan Marichal venezolano en Dominicana Puerto Rico en todo el Caribe bueno entonces el látigo Chávez lo traen a relevar creo que en un quinto y en un tres envases tenía el Caracas y venía la toletería imagínate tú Víctor Davalillo José Tartabul y César Tobarco y César Tobarco en paz de cáncer ese era el trío pues el látigo los ha ponchado a los tres en fila compadre yo nunca olvidaré nosotros pegamos gritos aquella noche terminamos peleando con los caraquitos de la esquina ponchó a los tres tenía un gran futuro Isaías bueno yo nunca olvidaré así que ese día disfruté mucho hablando con ellos y compartiendo con ellos gracias Omar y que Dios los acompañe y que sigan bueno cogiendo la pelota y que sigan bateando la pelota y que sigan dando ejemplo por cierto que este año son las olimpiadas y ahí estamos atendiendo me reuní hace poco con algunos de los deportistas que van a las olimpiadas esta ciclista Daniela La Real que es una gran venezolana una gran luchadora y ahí están clasificando los muchachos ya ya tenemos varios clasificados en pesa en gimnasia en en boxeo en ciclismo y estamos dándoles un tratamiento yo he estado atento con Raúl Salmerón presidente del IND ahora se fue de candidato alcalde tenemos un encargado dándoles la alimentación requerida porque esa es otra cosa aquí se abandonó el deporte durante muchos años y esa es parte de la educación la cultura el deporte la educación integral el proyecto integral del venezolano nuevo del hombre nuevo y de la patria nueva ¿qué hay por ahí? tenemos muchas más cosas presidente por ejemplo el libro de Juan Evangelista Guerra se llama Gritos Heroicos de un pueblo es un poemario y le escribe esta carta reciba un cordial saludo ese que florecen los ideales de la patria soy un joven venezolano luchador de esta patria de este proceso y de estos ideales quiero invitar invitarle a difundir este poemario está escrito a mano por supuesto la carta de nuestro compatriota y hay algunas letras que uno no entiende este poemario es para el pueblo venezolano yo lo bautizaré en Salamanca en julio lo estimo y lo invito a seguir difundiendo la cultura popular y apoyándonos ese es el libro de Juan Evangelista Guerra es un poemario bolivariano bueno gracias aquí hay un poema muchos poemas canto bolivariano fíjate tú vamos a leer un verso de estos que te parece ah Teresita un canto bolivariano suena el clarín del llano de mi patria tan hermosa es el gran pajarillo es el tigre de las pampas es un hombre que ha vivido al pueblo de sus derrotas formado en una academia militar esto como que es conmigo esto como que es conmigo aquí más adelante dice no te dejes comandante honor y humildad son tu prosa es pueblo es tu alimento la sonrisa del niño consagra tu gloria sigue a paso firme ya no tendremos derrotas te consagra como el padre busca es tu victoria ahí venezolanos tenéis olvidada la patria la madre que te engendró la que te presta sus caminos tenéis olvidada en tu memoria pero no en tu corazón como lo dijo Simón bueno un buen poema buen poemario de Juan Guerra cantos has visto al silencio aquella noche cantaba murmullo en la arbolada cuando sentía tu presencia ya esto es bastante esto va por el lado del amor ya ¿no? cuentos de guerra y cuentos de amor Indira otro poema llamado Indira vengo de un dulce amor desventurado que parecía presentir su olvido de un querer solitario y escondido por su soledad apareces tú siempre el amor lo siento tres con voz de viento ciento tres con voz de viento ser el cantante y no tener voz que el viento ser el viento que conduce el cantante como quieras no escucharás mi corazón y mi canción el delirio más grande cantos crepúsculo dorado y además tiene alí primera hay una composición gráfica ah pero es que aquí estamos aquí estamos fíjate tú Marisabel está aquí Marisabel me acompaña en algún evento algún acto hay una foto impresionante como de un castillo antiguo y está Bolívar allá arriba sobre el chimborazo hablando con el con el tiempo ese delirio sobre el chimborazo es inmenso eso fue un ese es un gran poema Bolívar pudo haber sido fue un poeta pero si se hubiese dedicado a la poesía hubiese producido quien sabe cuantas horas pero andaba en la guerra pero sobre la marcha iba haciendo amores y poemas y fantasías y alfarero de repúblicas dijo un día que era ese delirio sobre el chimborazo es hermoso yo venía envuelto en el manto del iris desde donde desde donde no sé qué las aguas el inmenso orinoco si él venía muchos dicen que el manto de iris es la bandera nacional otros ya es la interpretación que le damos a posteriori pero ese diálogo de Bolívar con el tiempo le apareció un viejo allá en el chimborazo y entonces el viejo le dice al final le dice mira tú hombre anda allá abajo y di la verdad a los hombres le dice el tiempo a Bolívar y aquí está también la foto de Alí Primera cantor del pueblo canta canta compañero que no calle tu canción si te falta bastimento tienes ese corazón la unidad móvil chica la unidad móvil si en la afuera de la casola tenemos a Miguel Ángel Cariel con nuestra unidad móvil para entrevistar algunas personas que se encuentran en las afueras de la casa presidencial adelante Miguel Ángel muchísimas gracias Julio señor presidente aquí continúan pues las personas que han venido acá a saludarlo y entre ellas coincidencialmente está uno que cuando usted hablaba de béisbol casi que lloraba que se le salían las lágrimas aquí está conmigo Remigio hermoso que quiere saludarlo caramba Remigio buenos días si está mi viejo querido ahí fue buenos días hermano como estás tú viejo querido porque no te pongas bravo como están bueno bien hermano que gusto el brazo siempre lanzando Remigio fue nuestro manager mira te mandó saludo Fidel vale Fidel Carlos te mandó saludo nunca se olvida Fidel este la la noche aquella y la rabia que tú tenías cuando nos metió disfrazados a Quindelán y a todos aquellos en La Habana Remigio estaba muy bravo porque claro eso no estaba previsto en el juego nos metió una camunina para ganarnos ese partido y lo teníamos ganado vale yo creo que sí y lo ganamos lo ganamos de manera sentimental pero bueno tu conducción fue importantísima no solo ahí sino tú eres un ejemplo Remigio de verdad lo digo para que Venezuela lo sepa estos son los valores nuestros el negro Remigio hermoso y Perenne por su gran movimiento y además de eso de que sabemos que tenemos en el país un gran compromiso con todos y usted pues su proyecto lo estamos llevando a cabo pues allá en Puerto Cabello pero sinceramente pues que ese gran grupo que tenemos allí ese gran equipo está con usted 100% porque sabemos la gran necesidad que tenemos en el país y sabemos que ese es el proyecto que va a llevar a cabo y va a culminar con todo lo que nosotros queremos para nuestro país bueno Remigio muchas gracias mire ¿y cómo está la vista tuya? bueno ¿usted se acuerda que? yo recuerdo mira que estaba lanzando yo un día el año pasado en el universitario estaba lanzándole a bueno un equipo de Grandes Ligas ya retirado que pero yo pensé que me iban a entrar a palo pues estaba Antonio Armas Víctor Davalillo se metió Joselo ahí le tiré una curva a Joselo que todavía está haciendo Cui Cui pero yo les estaba dándonos y no run hasta el quinto inning y viene Remigio y se para ahí me mete una línea por encima de segunda ¿te acuerdas? pero fue que usted me puso la pelota no chicos yo traté yo traté de lanzarte pegado porque yo sé que tú eres muy hábil para batear la bola afuera hacia la banda contraria eso lo sé yo y traté de picharte pegado pero tú más hábil que yo a pesar de que iba a la recta pegada te paraste un poco afuera y plan la tiraste en línea yo nunca aprendí eso Remigio una de mis debilidades como bateador es que yo nunca aprendí a lanzar la pelota y tú lo sabes que me fuiste entrenador mío hacia la banda contraria usted era un gran bateador bueno yo dalo la pelota hacia la banda derecha pero nunca aprendí a la recta de afuera a darle hacia la tercera base pues el pitico es un maestro en eso los grandes bateadores ¿no? pero bueno hermano de verdad que me da mucho gusto oírte ojalá nos veamos pronto saludos a tu familia y cómo anda el béisbol cómo están los planes del béisbol bueno en este momento estamos un poco retirados estamos más en el proyecto político porque gracias a usted pues quien quien nos ha motivado a todo esto pues mire sinceramente que creo pues que el hombre que la revolución la ha llevado a cabo usted pues y es por eso que estamos en esta lucha que la veremos culminada cuando usted también termine o terminemos pues de de florecer de ganarnos toda esta contienda que sabemos que es muy fuerte pero que tenemos el equipo tenemos la gente tenemos el deseo y el corazón para nosotros pueden ver culminado y por qué no decirlo pichar un juego de no gino rum que es usted y nosotros bateamos rones con la base llena porque el equipo está hecho así es Remigio bueno hermano a seguir trabajando y esa lucha fíjate el caso Remigio Remigio hermoso en la lucha política bueno es lo mismo es lo mismo que hemos hecho nosotros yo nunca pensé hace que se yo 20 años 10 años atrás que iba a estar aquí cumpliendo este rol en esta lucha política claro la lucha política uno la asume para servir a los demás como instrumento y eso es parte del concepto revolucionario del proyecto bolivariano no es por ser ocupar un cargo presidente o alcalde o gobernador o diputado o diputado a la asamblea nacional no 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 eso es lo de menos lo importante es que un nuevo grupo de hombres y mujeres con un concepto ético con un concepto moral con un concepto revolucionario como decía Lilia esta profesora que nos dio esta clase hoy esta mañana de hoy este mediodía de hoy que un nuevo grupo de hombres y mujeres lleguemos a que a ser instrumentos de un nuevo poder de un nuevo poder político que no debe ser para beneficiarnos personalmente no todo lo contrario debe ser para desgastarnos hasta en lo físico para consumirnos así como un combustible se consume para que un vehículo pueda rodar o un avión pueda volar nosotros somos como combustible que nos importa consumirnos yo ayer lo pensaba viendo el rostro de Federico Brito Figueroa en su despedida que le hicimos ahí está consumido por la vida pero dedicó su vida a la lucha por los demás por tanto nunca morirá como le dije a su hijo Federico que es un joven venezolano que está haciendo un posgrado en México y saludo a toda su familia la familia Brito que es una gran familia pues así para eso es Remigio porque el béisbol es parte de la vida nacional y eso se abandonó porque la cultura y tenemos a Reina Lucero Reina Lucero en la asamblea constituyente bueno porque también abandonaron la cultura Eneas Perdomo lo vi en el acto que hicimos acá en Parque Central y le dimos un saludo y un aplauso a esa gloria del canto nacional Eneas Perdomo la cultura y el folclor abandonado se vino al suelo todo el concepto de país los elementos esenciales de la nacionalidad de la nación venezolana los indígenas en la asamblea constituyente Noel Hipocaterra candidata a la asamblea nacional Elena cantando por radio nacional el canto de la sabana en su lenguaje en su idioma Pemón nosotros todos estamos retomándonos a nosotros mismos así que cuando tú Remigio estás ahora en la lucha política estoy seguro que lo estás asumiendo como nosotros como instrumentos para recuperar el béisbol el deporte como en forma integral las tradiciones la educación la cultura bueno educadores Héctor Navarro fue un educador toda su vida ingeniero y educador analiza Osorio ahí está nunca fueron hombres de partido nunca jamás Lino Martínez un revolucionario fue comandante de las guerrillas por allá en Falcón cuando era muchacho sigue siendo un muchacho Carlos Genatio bueno un joven estudiante profesor universitario jamás han sido hombres de partido ni de maquinaria Juan Barreto un bohemio que conocí por allí yo andaba recuerdo que cuando nos conocimos andaba con una flor medio hippie era no luchador pensador un revolucionario Francisco Arangel Gómez lo conocí bueno toda la vida militar estudioso era director de la academia militar cuando le llamé a que se fuera a ayudarnos al gobierno nunca hemos sido hombres de partido Julio Cabello Julio Cabello el sindicato de la prensa de la radio trabajador de los sindicatos de prensa de radio sindicatos honestos bueno William Farinha es igual comandante piloto rebelde preso y aquí está trabajando igual el indio Jesús Pérez ministro del ambiente estaba en Francia el doctor Rojas que no lo hemos saludado doctor Rojas también de donde viene el doctor Rojas lo que pasa es que yo me da no le conozco de a psiquiatra a ver doctor Rojas bueno la encomienda que usted me nos hizo eso fue realmente aplicar la política social dirigida a las personas de la tercera edad y la estamos cumpliendo de una manera precisa y correcta de acuerdo ayer me conseguí con alguna referencia de Inajer y lo que se está haciendo allá alguna dama vi en algún sitio que trabaja con ustedes en Inajer y me dijo presidente pero el país tiene que enterarse de todo lo que estamos haciendo entonces yo le decía bueno mándeme un resumen y vamos a conversar sobre ese tema para atención a las personas de tercera edad si estamos haciendo un programa para presentarlo a nivel nacional donde usted va a dirigir lo que es el discurso sobre la política oficial referente a las personas mayores ese acto lo vamos a realizar dentro de la brevedad y yo creo que lo que se va a anunciar ahí va a ser muy importante para que el pueblo de Venezuela conozca los alcances de la política social que a través del viceministerio de desarrollo social se está implementando de acuerdo entonces muchas gracias hermano y suerte ya iremos por allá personalmente y estaremos atentos a que esto sea un trabajo en función de los derechos de las personas de la tercera edad a quienes aprovecho para saludar con el compromiso de siempre bueno pues entonces es Remigio que nos decía el pelotero y ahora en la lucha política porque nos ha motivado este proyecto revolucionario y nosotros vamos adelante esto no tiene marcha atrás cuando uno oye a tantos venezolanos por todas partes bien sea en nuestro programa los domingos o en Barcelona o en Barinas o en Maracaibo o en Cabimas o en Táchira o en Mérida o en Sucre donde sea tantos venezolanos que quieren pues sencillamente decimos querer es poder así que nosotros vamos a echar a Venezuela adelante Venezuela va a ser un país verdaderamente un país desarrollado en todos los sentidos lo haremos estoy seguro que lo haremos bueno mira de todos modos tenemos algunos temas que tratar que informar hay uno que a mi me parece muy importante y que tiene que ver con los anuncios que hicimos la noche de antier y que tienen que ver con el día de mañana el día del trabajador reconocer esos derechos hay una negociación o un acuerdo una discusión una discusión que está en marcha y a la cual yo me refería en la cadena de antenoche y que es con los médicos venezolanos ese es otro tema para nosotros muy importante la salud bienvenido el ministro Dávila ministro de relaciones interiores y el viceministro Aguilera de gestión comunicacional bueno miren el problema de la salud es otro de los grandes dramas y los grandes problemas del país esto si es verdad aquí si es verdad que nos masacraron el país está masacrado mira así como cuando uno practicaba tiro al blanco tiro al blanco no se llama eso como se llama a mi se me está olvidando un poco la cosa militar no los términos militares cuando uno iba al polígono pues a hacer ejercicios de tiro y le ponían un blanco allí pero a 100 metros y con un fusil pues no pela a 100 metros y entonces quedaba esa silueta masacrada así está el pueblo nuestro masacrado en el aspecto lo que es la salud es un problema bastante complejo porque es un problema integral y el daño ha sido profundo nosotros estamos dispuestos a reconocer al gremio médico también el derecho que tienen a un salario justo que es derecho de todos los venezolanos sin excepción pero como yo lo decía lo que no podemos es aceptar una especie de chantaje de algunos sectores de lo que son los dirigentes sindicales del sector salud y esto no es con los médicos no yo creo en la conciencia tengo muchos amigos que son médicos jóvenes uno conoce tantos médicos a lo largo del camino y me consta la sensibilidad la conciencia social de la mayor parte de los médicos y del personal y los trabajadores del sector salud en Venezuela pero estamos hablando del caso de los médicos porque también tenemos el caso de las enfermeras que ayer tomamos en gabinete antier una decisión que ya nos de la cual quiero que nos hable la doctora Annalisa Osorio que es viceministra de salud y encargada del ministerio en la ausencia del ministro Rodríguez Ochoa quien como ya dijimos está por Canadá en un encuentro médico precisamente buscando solución a problemas nacionales bueno nosotros queremos y vamos a seguir discutiendo aquí está el ministro del trabajo también que tiene que cumplir estas tareas como mediador como articulador para reconocerle a los médicos también el derecho que tienen a un mejor salario pero decía yo que no podemos aceptar una especie de chantaje de unos señores adecos que dirigen la federación médica venezolana y que quieren un incremento de 400% y cobrar deudas acumuladas durante muchos años ah pero como ellos son adecos no le cobraron nunca a Lucinchi no le cobraron nunca a Carlos Andrés Pérez no le cobraron tampoco a Caldera porque Caldera estuvo apoyado por los adecos bueno ese fue el apoyo de Caldera el gobierno anterior fue bueno el ex caudillo aquel señor que llamaban el caudillo que es la vida ese señor bueno fíjate como la revolución barrió aquí había el caudillo y resulta que eran unos patarucos no quedó ni el rastro del caudillaje y entonces claro se han refugiado en los sindicatos sí instrumentos claro ahora del sistema ese perverso que aquí había ahora bien ellos nunca le pidieron nada no le exigieron eso a Caldera porque estaban aliados con Caldera ahora pretenden chantajearnos claro ellos han sacado su cuenta pero la han sacado mal yo les digo que se equivocan los adecos que están en algunos sindicatos médicos que quieren aprovechar este mes porque es el mes electoral yo no cedo a presiones yo estoy dispuesto a discutir y a llegar a un acuerdo pero no me van a presionar porque es que si el mes electoral entonces vamos a parar los hospitales y vamos a cerrar las emergencias no conmigo se equivocan los que se acostumbraron a chantajear los que se acostumbraron a engañar yo soy el que me voy a la batalla me iré a las emergencias si las quieren cerrar me iré a los hospitales con el pueblo a exigirles que atiendan al pueblo en los hospitales porque ese es un derecho el derecho a la vida el derecho a la vida el derecho a la salud entonces el Estado no puede quedarse amarrado ante el chantaje o el intento de chantaje yo hago un llamado a los médicos honestos de buena voluntad nosotros estamos dispuestos a reconocerles derechos hasta donde podamos y hacer un plan progresivo no solo este año como el que hicimos con los maestros pues estoy seguro que la gran mayoría de los maestros ayer me estuvieron llamando y mandando telegramas y andan muy alegres las bases del magisterio ah pero hay algunos sindicatos que también los dirigen los adecos algunos una minoría que dicen que eso es un engaño mentira están tratando de utilizar este mes electoral para chantajearnos no lo van a lograr si nos quieren retar yo acepto el reto y me voy a la batalla me voy a la batalla pero con toda la fuerza moral que nos acompaña con toda la fuerza popular que nos acompaña la CTV anda lanzando amenazas que si van a tomar las calles bueno vamos a ver de quien es la calle si de la CTV o de Chávez o de nosotros los revolucionarios quieren batalla en la calle me encanta me encanta la batalla en la calle y ahí los hemos derrotado siempre y ahí los derrotaremos siempre la calle es del pueblo y la calle es de los bolivarianos y la calle es de los revolucionarios entonces estamos de acuerdo y dispuestos a reconocer señores amigos médicos del gremio médico a las enfermeras les reconocimos ayer derechos de muchos años que nunca se los habían reconocido pero yo quiero que nos hable un poco por favor la doctora Annalisa Osorio de este asunto de los médicos de las propuestas que estamos diseñando para ellos y de los derechos que les reconocimos a nuestras compatriotas enfermeras Annalisa bueno gracias y buenos días a todos los compatriotas en primer lugar es importante señalar como lo dijo el presidente en que la discusión de la convención colectiva se ha venido dando no se ha paralizado en ningún momento como ha querido señalar el doctor Méndez Quijada presidente de la Federación Médica Venezolana ese es ADECO así se llama Méndez yo no quería nombrarlo pero ya que tú lo nombraste permíteme Annalisa Méndez Quijada presidente de la Federación Médica Venezolana es ADECO y lo que no entendemos es porque nos sentamos en la mesa de negociación ininterrumpidamente el 21 de marzo en la mesa digamos ha habido una trayectoria cordial y él inmediatamente declara a la prensa que estamos haciendo tácticas dilatorias o sea que será que tampoco está reconociendo a las personas que están sentándose con nosotros en la mesa de discusión estas discusiones han pasado incluso porque tenemos que revisar incluso lo que son los proyectos y la política de salud del Estado venezolano porque no puede ser que una contratación colectiva como un proyecto como ha presentado la Federación Médica solamente es ocupado de introducir una nueva tabla salarial y para nada lo que son los deberes en el ambiente y en el medio de trabajo en ambulatorios y hospitales y nos parece que esto es muy importante hacer algunas redefiniciones y otra cosa que queremos incluso denunciar que esta contratación todavía mantiene esa perversión que es la retención del primer salario mensual está planteado en esta convención la retención de 700 millones de bolívares que se quedaría en la federación con ellos que son realmente de los médicos y nosotros creemos que eso es absolutamente injusto entonces estamos como dice el presidente muy dispuestos a seguir esta convención y buscar un mecanismo digamos de aumento justo que sea posible que sea viable para el país y que pueda incluso si mejorar las condiciones de los médicos pero sobre todo seguir avanzando en lo que es el fortalecimiento de la red sanitaria en los hospitales y en los ambulatorios como decía el presidente ayer de nada sirve que le aumentemos los salarios solamente a los médicos y no tengamos cómo comprar medicinas o cómo comprar instrumentos o cómo poder seguir operando o sea que con la gente nada más no podemos hacer nada si no tenemos el equipamiento y los insumos para actuar y devolverle al pueblo venezolano el derecho a la salud que lo ha perdido desde hace mucho tiempo por otra parte como dijo el presidente este es un anuncio que primera vez que se va a hacer público y que es muy importante es honrar también un compromiso que desde el año 94 firmó el presidente Caldera en el decreto 446 y que es la cláusula número 11 de la convención colectiva de las enfermeras que lleva lo que se llama la adecuación de la clase de cargos en este momento todas las enfermeras independientemente si han hecho técnicos superiores si son licenciadas si tienen posgrados ganan 220 mil bolívares con la aprobación como el presidente ya dio instrucciones para que la UCPRE nos dé un crédito adicional por unos 3 millardos 800 millones de bolívares vamos a lograr en este primer momento que las licenciadas sean reconocidas como licenciadas y se mejore la clasificación o sea la escala no se queda solamente en el grado 15 sino que se va a llevar hasta el grado 20 o sea que ya las licenciadas van a acceder inmediatamente al grado de la escala 17 y si tienen posgrados o estudios posbásicos pueden llegar hasta la escala 20 esto de una manera es un reconocimiento al esfuerzo que han hecho las profesionales de la enfermería que 7200 personas ya 7200 ya son licenciadas o sea que de enfermeras de TCU ya son licenciadas y eso van a ser las primeras beneficiarias tenemos que seguir avanzando en todo lo que es el reconocimiento de las técnicas superiores que hay un contingente de alrededor 2500 auxiliares de enfermería que ya son técnicos superiores y que estamos en el proceso del reconocimiento primero académico de lo que ha sido el proceso de su profesionalización para también darle así entrada a una clasificación más adecuada a lo que ha sido su formación y también honrar como ha dicho el presidente este esfuerzo como ocurrió también con el gremio del magisterio que también es de las enfermeras y que de alguna manera la tendencia y el proyecto nuestro está en que todas las enfermeras se profesionalicen en el mediano plazo la auxiliar de enfermería va a ser sustituida realmente por una enfermera profesional que va indudablemente elevar la calidad de la asistencia directa a los pacientes bueno Larissa muchas gracias de verdad bueno esa es nuestra disposición a hacer justicia y a obtener comprensión y yo creo que el gremio médico bien cabe la misma reflexión que nos hacía la profesora Lilia hace unos minutos es decir necesitamos estos gremios nosotros los trabajadores públicos nosotros los que tenemos tanta responsabilidad en este caso educación y salud necesitamos estar armados de una gigantesca sensibilidad social por ejemplo aquí en Venezuela el asunto de la salud pues se vino deteriorando tanto que uno de los problemas que tenemos por ejemplo es la concentración de los médicos en las ciudades verdad en el centro del país y resulta que bueno yo decía hace poco hablando de Cabanayén el día que llegamos a Cabanayén se me ocurrió meterme a la cocina a saludar a los indígenas que trabajan allí estaban preparando una cena y a tomarme un cafecito y me dice una de las señoras indígenas que su niño está muy enfermo claro ella no se atrevía a hablarme yo porque yo le dije le pregunté y le puse la mano en el hombro cómo estás y cómo está la familia cómo están los hijos tienes hijos entonces ella mirando al suelo y por fin me miró a los ojos y me dijo sí pero mi hijo está muy enfermo ahí no hay médico ahí va un médico cuando bueno cuando la CBG lleva un médico cuando llega el plan Bolívar 2000 ahí no hay médico y allí hay bueno más de mil personas hay un ambulatorio pero no hay médico y eso ocurre en Apure por ejemplo en esos pueblos de Apure donde viven hasta dos mil y tres mil personas ahí bueno yo recuerdo cuando teníamos un médico un médico de este plan de pasantías con la fuerza armada un médico haciendo medicina rural yo tenía un médico allá en el escuadrón en el Orsa bueno ese médico tenía que irse a veces en lancha aunque no era su responsabilidad pero el muchacho Rafael Rodríguez recuerdo que se llama un recién graduado él se iba me pedía a veces mire me deme un caballo a caballo en invierno no entraban vehículos por eso ya no entran o en lancha para ir a atender gente por todas esas partes del entre el Arauca y el Capanaparo incluyendo comunidades indígenas bueno eso sigue igual a ver si entonces eso tenemos que enfrentarlo y yo hago un llamado que no se analiza como médico en la convención colectiva nosotros estamos son las cosas que nosotros queremos que plantear incluso y que esto queremos demostrar lo que queremos incluso de transformar más allá incluso de lo que está pidiendo la federación que haya un reconocimiento y que haya un incentivo incluso económico para aquellos médicos que se vayan a esos sitios lejanos porque lo que pasa es que el médico que está en Río Negro por ejemplo gana lo mismo que el que está en Cúpida por ejemplo entonces eso no da un incentivo entonces nosotros creemos que y lo otro es que hay que hacer algunas revisiones por ejemplo el artículo 8 de la ley de ejercicio de la medicina que no permite incluso que los médicos se queden más de un año en un sitio entonces nosotros pensamos que si hay un incentivo el médico puede quedarse más tiempo y el incentivo no solamente económico ¿cómo es eso de que no pueden quedarse más de un año en un sitio? explícame por favor si porque la ley de ejercicio de la medicina el artículo 8 establece que el médico recién graduado tiene que hacer un año rural ajá un año no más no puede ser más más de un año y entonces eso hace una nos provoca en la organización del trabajo muchísimos problemas porque muchas veces hay médicos que quieren quedarse más de un año pero justamente para darle la cabida al que viene después tiene que salir incluso puede quedar desempleado entonces eso hay que reorganizarlo incluso hay que reorganizar todo lo que es la clase de cargos de la carrera del médico y la federación en ningún momento se ha preocupado por hacer una propuesta alternativa a esa situación entonces nosotros hemos pensado que como ministerio debemos incluso revisar todo lo que es la clasificación de cargos de los médicos y mejorar incluso adecuar la clasificación de cargos de los médicos a la realidad nacional correcto todo eso hay que revisarlo y todo eso hay que modificarlo porque a veces las leyes también impiden el progreso de algunas de estas situaciones pero bueno mi llamado entonces a todos ayer me decían unas muchachas unas muchachas allá en Barcelona me llegaron entre el tumulto Chávez me agarraron quiero queremos estudiar medicina por ahí les pedimos el currículum y todo a ver entonces hay un grupo de muchachos especialmente de los sectores más pobres que están estudiando medicina en La Habana en una escuela internacional de medicina allí hay muchachos de muchos países del continente entonces me decían mira que nosotros no tenemos recursos para estudiar medicina bueno esa es otra cosa es decir las escuelas de medicina tienen que abrirse a toda la sociedad como toda la educación tiene que ser un derecho para todos las clases ¿por qué no puede haber un médico de las clases pobres? ¿no? de las clases medias eso tenemos que inyectarlo de revolución y allí hace falta incrementar el nivel de conciencia y ese es un llamado que yo me permito hacer y tengo la obligación de hacerlo al sector salud especialmente a los médicos a los médicos y este este asunto perverso que vino en Venezuela floreciendo bueno floreciendo no esa palabra es muy bonita porque son las cosas perversas no pueden florecer ¿no? hay una contradicción insalvable ¿cómo? corroyendo se estuvo enquistando en la sociedad enquistando Lino que es poeta también y revolucionario me ayudó ese asunto perverso que se vino enquistando como un cáncer de la privatización de la salud Dios mío eso es salvaje voy a decir como los niños me imitan por ahí hasta Rocinés me imita a Rocinés le preguntan tiene dos años esa pipiolita le pregunta ¿cómo es que hace tu papá? y se pone tiesa y ronca y dice Dios mío ¿qué estará pasando? es impresionante como me imita la muchachita esa ¿vale? bueno imagínate tú hasta Rocinés me imita entonces ¿qué estará pasando Dios mío? digo yo cuando esto este es un cáncer eso es una cosa salvaje pero es salvaje ¿cómo es posible que a los pobres se les quite el derecho a la vida? mira el plan Bolívar 2000 ayer yo le hacía un reconocimiento y lo vuelvo a hacer públicamente y lo seguiré haciendo a los militares venezolanos a la fuerza armada venezolana el plan Bolívar ha atendido ha operado ha hecho intervenciones quirúrgicas en todo el país a personas que tenían 10 años esperando por una operación pero tú sabes lo que es eso ¿vale? a veces son operaciones sencillas como Terigio han operado de Terigio no sé esa es una operación en 10 minutos ¿cuánto se hace? ah pero ¿cuánto cobran en una clínica por una operación de Terigio? 100 mil bolívares bueno eso se hace en 10 minutos bueno hay gente que no tiene ni para comer que va a estar operándose un ojo de un Terigio yo estoy operado de los dos ojos dos veces me operaron el ojo derecho de Terigio y el izquierdo una vez ahora es una cosa sencilla que 10 minutos lo hacen pero hay operaciones que son más complicadas de repente una operación que de vesícula vesícula una operación este de cualquier otro una hernia ¿cuántas hernias? no se han operado viejas fracturas que dejaron a un niño todo torcido y ahí estaba chico torcido porque nunca lo operaron porque la operación valía un millón de bolívares o 200 mil bolívares nosotros hemos estado por el Ministerio de Secretaría dando ayudas no le damos el dinero a la gente le pagamos la operación a la institución bueno no se cuantos miles de millones de bolívares hemos dado en operaciones a veces hasta de 3 millones de bolívares 2 millardos este año en ayudas médicas para que la gente la atiendan la operen eso no puede ser y si no consigue quien lo ayude y si no hay quien lo atienda bueno la gente se muere los niños hay una niñita con un soplo en el corazón me decía la mamá hace unos días así nació ella y ya la niña está creciendo y está muy pálida pero Dios mío esa niña la hubieran podido hacerle algo pequeñita ahora haremos primero pedirle a Dios y segundo ya la estamos ayudando para bueno que le hagan lo que haya que hacer pero ya la niña creció ya la niña tiene como 5 o 6 años y el corazoncito le late demasiado rápido y ella anda bueno respirando con dificultad y está en peligro de irse de aquí chico ahora eso es salvaje esa niña han podido operarla revisarla hacerle exámenes cuando nació porque ella nació con eso eso no puede ser eso es una cosa del diablo eso no puede ser de Dios eso es del diablo entonces aquí se vino creando ese concepto del neoliberalismo y la cosa y el modernismo y bueno las clínicas privadas bueno pero eso no puede tampoco ser la regla o el sida que es otra enfermedad terrible y tenebrosa bueno hay gente que ha vendido casa hay gente que anda endeudado pero bueno para toda la vida por un familiar enfermo eso no puede ser eso no puede ser entonces eso tenemos que regularlo con una nueva ley de la medicina mira aquí pasó incluso llegó el caso hubo mucha colaboración hubo mucho apoyo de los sectores privados en el caso del estado Vargas de la tragedia de Vargas pero hubo algunas cosas que algunas clínicas que se negaban a aceptar este heridos se negaban si no si no había si no había alguien que garantizara el pago por adelantado imagínate tú en una tragedia como esa que falta de sensibilidad así como digo eso digo que la gran mayoría colaboró y cooperó sin cobrar nada incluso medicinas y atenciones gratuitas como tiene que ser en esos casos y de de la quimioterapia la radioterapia puedo decir el nombre de una clínica pero una clínica que realmente absorbió por muchos por algunos meses los pacientes oncológicos que tuvieron claro hay que decirlo hay que decirlo para reconocerles la clínica de las florestas asumió este varios pacientes y algunas otras clínicas también como usted dice que también es bueno reconocer claro pues vamos a aplaudir a la gente de la clínica de la floresta por ese gesto humanitario yo no tenía ninguna la precisión de alguna clínica pero si sé que muchas lo hicieron pero bueno entonces ese ese es el signo de la venezuela nueva la solidaridad la cooperación por cierto que ayer me decía antier me decía un empresario norteamericano estadounidense para ser más preciso porque norteamérica es méxico incluye méxico incluye estados unidos y canadá ¿no? un empresario estadounidense llamado Dennis Baque o Baque yo no sé por fin cómo se pronuncia eso yo le dije Baque y él me dijo no es Baque porque este apellido ¿sí? es un es un es un hombre este muy interesante pues con un gran carisma y hablamos un rato aquí en la casona él es bueno uno de los directivos de una empresa multinacional de mucha fuerza económica y ellos decidieron comprar la electricidad de Caracas comprar tomar la mayoría accionaria pues de esta empresa venezolana y me decía bueno que ellos saben muy bien lo que está pasando en Venezuela que no tienen ningún temor que no creen en cuentos de camino que ellos tienen confianza en Venezuela que están haciendo planes para invertir más aquí y es una inversión bastante grande una de las más grandes inversiones de la última década en Venezuela de capital privado internacional esta gente vino con toda su fuerza y todo su interés y lo que me llamó la atención fue el concepto empresarial que tiene este señor Dennis bueno me decía que él es uno de los que cree que la empresa privada debe estar funcionando siempre en función de la sociedad para generar beneficio a la sociedad incluso ellos no necesitaban para nada digamos mi opinión para hacer un negocio que fue meramente privado y que es meramente privado pero ellos quisieron oír mi opinión y consultar mi opinión en torno a los proyectos del desarrollo eléctrico porque quieren trabajar conjuntamente con el gobierno venezolano en función del desarrollo del país y en función de la sociedad venezolana y yo creo en esas palabras del señor Dennis Beig o Baque entonces eso también además hay que este es un mensaje para los inversionistas del mundo este es un mensaje de que en Venezuela ahora si hay confianza y se está generando un clima de mayor confianza una estabilidad social una estabilidad política una estabilidad económica que ahora yo estoy seguro van a seguir viniendo pero si por supuesto yo no casi todos piden que yo los reciba y yo trato de recibirlos a todas estas misiones hace como dos semanas vino una misión de empresarios de mucho peso en turismo de Islas Canarias y van a apostar fuerte en Venezuela para desarrollar el turismo hay un proyecto por ejemplo para la isla de la Tortuga un proyecto ustedes saben que Canarias es una de las regiones bueno de mayor empuje turístico en el mundo de hoy y ellos quieren que Venezuela sea también otro sector aquí en el continente desarrollado en el turismo todo estuvieron 10 días en el país estos amigos de Canarias recorrieron bueno los archipiélagos de los roques la isla de la Tortuga la isla de Margarita fueron fueron al sur a ver la gran sabana que eso es impresionante vinieron asombrados pero me decían pero presidente si Canarias tuviese un 1% de lo que ustedes tienen imagínate tú lo que hubiéramos hecho ellos allá tienen son bueno siete islas bueno muy bellas pero no tienen la extensión territorial gigantesca que tenemos nosotros y las bellezas los grandes ríos vieron el Orinoco vieron la gran sabana vieron el Salto Ángel el Aponguao vieron el Apure el Arauca vieron los Andes la Sierra Nevada de allá de Mérida vieron el Falcón toda esa zona de Falcón que es hermosísima las playas de Falcón los médanos de coro bueno Venezuela tiene de todo claro yo siempre he hecho un chiste que le duele mucho a los adecos y los copellanos que lo recogí ese chiste lo aprendí yo en las calles y lo repito cuando Dios hizo el mundo entonces él estaba Venezuela allá va petróleo oro mar la gran sabana belleza la Sierra Nevada el Pico Bolívar los médanos peces tierra fértil de la mejor agua por todos lados un lago de Maracá el lago de Valencia el Orinoco el Atlántico el Caribe bueno fíjate tú pero entonces Dios vio hacia abajo y dijo no ya va pero aquí no hay equilibrio en Venezuela tienen muchas ventajas los venezolanos vamos a mandarle a los adecos y los copellanos pues para que tengan equilibrio y tengan algo que trabajar y de ese color bueno pero después después nos mandó a nosotros al pueblo para poder echar de aquí a decos y copellanos y lo estamos haciendo y lo estamos haciendo bueno como Dios manda pues lo estamos haciendo por las buenas lo estamos haciendo respetando a pesar de que ellos nos irrespetan a nosotros nosotros los respetamos a pesar de que nos dan una cachetada ponemos la otra y los estamos echando los estamos echando y los vamos a echar de todos esos sindicatos donde manipulan donde han traicionado a la clase obrera de todos esos reductos donde todavía quedan allá los vamos a sacar y ya mañana comienza una fase más de esta revolución democrática de esta revolución pacífica y yo me voy para la batalla eso me gusta a mi me gusta mucho la batalla yo me voy mañana arranco tengo las botas de campaña puesta y tengo la espada desenvainada creo que vamos a hablar con la gente de la unidad móvil hay mucha gente allá afuera si efectivamente presidente nos informa que hay mucha gente en las afueras aquí de la casona y vamos a dar estamos recibiendo el saludo del soberano el saludo del presidente de la República mira como está esa gente nos están oyendo todos bueno un saludo a toda la gente a todos los niños los hombres las mujeres que están allá afuera en la casona donde han venido a saludarnos estamos muy contentos y esa es la fuerza el soberano el pueblo venezolano esa es la fuerza real después de Dios el pueblo y Dios anda y andará con el pueblo un abrazo a ese pueblo yo me siento lo he dicho cada día más orgulloso de haber nacido en Venezuela y de ser un hombre de ese pueblo venezolano que maravilla bien señor presidente las personas que están todas acá en la puerta de la casona están todas deseadas de saludarlo de verlo y estrecharle la mano dos de ellas están conmigo en este momento son la señora Beatriz López y la señora Fanny García la señora Beatriz López viene desde Ciudad Bolívar y ella tiene que plantearle algo relativo a un problema de asistencia médica buenos días presidente buenos días señora Beatriz ¿cómo está usted? bien vengo del barrio Nueva Guayana recuerde barrio Nueva Guayana la parte alta de Brisa del Sur una mujer que habló con usted fue por allá ¿y cómo está la familia? está bueno la que estoy con quebrada entrada de salud soy yo y mi hijo tengo un problema usted sabe que yo soy operada de tres veces me han operado de CEA y ahora me van a volver a operar soy incapacitada por el por el IND trabajé ahí 14 años pero ya no me ha salido lo del seguro y yo necesito que usted me ayude soy una mujer enferma tengo un hijo que le mandó una carta a usted el año pasado para ingresar a la academia militar yo lo traje con sacrificio con bastante sacrificio traje a mi hijo presidente soy una mujer muy enferma y yo soy papá y mamá porque su papá de él se murió y me quedó muy pequeño y él la ansía de ser militar estuvo dos días ahí y me dijo mamá la doctrina me gusta es excelente me gusta como me tratan porque así es que hay que tratar los hombres ¿estuvo dos días dónde? mi hijo tiene yo vivo en Ciudad Bolívar ¿estuvo dos días dónde? ¿dices tú? ¿dos días estuvo dónde? dos días estoy pagándote el presidente ¿de dónde estuvo dos días su hijo? en la academia militar presentando ah presentó el examen sí señor en la academia militar ¿y cómo saldría? ¿no le dieron resultados todavía? no le dieron resultados sino que él me dijo mamá en realidad él está aquí mismo afuera él me dijo mamá mire además me quedé fue en la física porque estoy un poco gordo pero yo hablé con el con el coronel Velázquez y le di la carta que usted le mandó a él y su matrícula de él que es 1570 ¿y cómo se llama tu hijo? Régulo Duverger Morales López bueno mira tiene 16 años yo voy a preguntar a la academia cómo están los exámenes de Régulo sí señor de Régulo dale un saludo a Régulo y ojalá que haya salido bien oiga presidente para ojalá que haya salido bien para para que lo tengamos como uno de los miembros de la nueva Fuerza Armada Nacional del nuevo ejército y de la nueva Fuerza Armada Nacional yo voy a estar atento y claro hasta donde yo hasta donde yo pueda sí señor Beatriz yo ayudaré no es pobre presidente usted sabe que yo no soy rica pero mira yo soy pobre mire bueno pero rica en esperanza de todos modos fíjate Beatriz yo voy a yo voy a pedirle al viceministro Aguilera que está por acá que vaya allá donde tú estás a tomar nota de los detalles de los detalles de tu problema de salud de tu problema médico de tu hijo para ver los datos y ojalá haya salido bien en el examen de admisión de nuestra querida Alma Mater la academia militar así que Beatriz un abrazo para ti y vamos a ayudarte ahora mismo va Aguilera para ayudarte en todo lo que podamos en tu sustento vamos a ver cómo está la posibilidad de que una vez que te recuperes bueno se te reconozca tus derechos por el IND del Estado Bolívar buscar la manera de que tengas un sustento permanente esa es la idea que todo venezolano bueno si está enfermo y no puede trabajar pues tenemos que buscar la manera tiene derecho a vivir no podemos echarlo al olvido a que se muera no no así que de todos modos yo estoy seguro que Beatriz López se va a recuperar vamos a ayudarte para tu operación estoy seguro que vas a volver a a trabajar y a contribuir en este relanzamiento de Venezuela bueno Beatriz un abrazo a ti a tu muchacho y ojalá que lo tengamos pronto de cadete me gustaría mucho entregarle el sable de oficial dentro de 5 años el año 2005 en julio Dios mediante a tu muchacho Régulo seguro vamos a pedirle a Dios y que Régulo relaje un poco Juan por eso es el problema de los gordos tienes que darle tu secreto para que relaje un poco y se ponga fino bueno un abrazo a todos a ti Beatriz a tu muchacho a Miguel Ángel tenía otra persona ya Miguel Ángel si gracias Julio señor presidente conmigo está también la señora Fanny García ella tiene realmente un problema bastante delicado que concierne con problemas de cancillería y quiere planteárselo buenos días señor presidente buenas tardes ¿cómo está? buenas tardes Fanny ¿de dónde vienes tú? ante todo aquí en San Antonio de los Alto ante todo un gran beso y un gran abrazo porque soy una gran luchadora del movimiento Quinta República Revolucionario bueno un abrazo para ti y un beso mi problema es el siguiente yo no quería que las cosas fueran así pero lamentándolo mucho son así este señor presidente mi hijo Jesús Ernesto Reyes mi único hijo tiene 23 años que lo cumplió hace 15 días y se encuentra detenido en la ciudad de Panamá el caso por el cual él se encuentra detenido es por haber andado con malas compañías en su momento él fue a Panamá a comprar chaqueta perfume que tal y que se yo hubo algo ahí que a la final ni siquiera a través del Ministerio de Relaciones Exteriores hemos podido saber la verdad de todo la cuestión es que Panamá ha sido muy intransigente en devolver a Jesús Ernesto Reyes Lanzaje y Villalba que son los dos únicos venezolanos que se encuentran detenidos en Panamá estos muchachos se encuentran en esta situación que el 5 cumple en 43 meses oiga bien 43 meses tengo yo sin ver a mi hijo único porque por parte de las autoridades nuestras en Panamá hubo desidia y abandono total el doctor Ignacio Arcaya me ayudó muchísimo el Ministro de Relaciones Exteriores José Vicente Arrangel excelentísimo de hecho la ayuda que he recibido es desde el momento que usted llega a Miraflores porque antes ni lo sueñe y por parte de la consultoría jurídica del Ministerio a cargo del doctor Ernesto Cleve que Dios lo bendiga en cualquier sitio que se encuentre que en este momento se encuentra en Cuba entonces mi petición es la siguiente el día miércoles José Vicente Arrangel me hizo entrega del pasaje para ir a Panamá el día miércoles debo viajar el 3 así está la fecha de salir el pasaje pero Presidenta el problema es que no tengo un solo centavo para salir del país porque me encuentro desempleada por todas las diligencias que ando a través de todos los ministerios con este problema de amnistía internacional yo le hice llegar una carta a usted el día 22 de marzo del 2000 me la recibió la señora Luisa Lander ciudadano Hugo Rafael Chávez Fría Presidenta de la República Bolivariana confidencial se ve que usted no ha podido ver la carta que no he recibido respuesta pero por ahorita mi problema urgente es el viaje que debo salir el martes el miércoles 3 y no tengo un centavo para salir y mi hijo me está esperando tengo una carta acá que me llegó el viernes donde mi hijo está pasando el hambre que da tristeza en Panamá porque no tiene nadie quien lo asista con un solo dólar así que por favor se lo dejo a sus sentimientos y a su corazón y un gran beso y un abrazo y muchas gracias bueno Fanny primero lamentamos mucho la situación por la que estás pasando la situación de tu hijo ¿qué edad tiene tu hijo Fanny? mi hijo cumplió el 28 de marzo 23 años está ya desde los 19 años desde los 19 años bueno mira nos da mucho dolor porque todos somos padres y tenemos hijos y que andan por allí por el mundo pues sujetos a cometer errores a las malas compañías como tú dices pidamos que tu hijo salga y el otro venezolano que está allá Villalba de este problema yo en verdad no tenía hasta hoy conocimiento del caso si me alegro mucho que te hayan ayudado porque es nuestra obligación de Cancillería de ayudar y atender a los familiares y a los venezolanos que tengan problemas en cualquier parte del mundo y sea cual sea la causa del problema bueno yo ustedes recuerdan como a mí me criticaron cuando le mandé una carta respondiéndole a Carlos Ilich Ramírez el chacal así llamado quien está en una cárcel de Francia yo recibí una carta de él y la respondí entonces bueno todo el mundo un alboroto que Chávez le escribió al chacal como si eso fuera un delito escribirle a un prisionero más a un venezolano siendo uno jefe de estado presidente de la república la cosa pública es una obligación para nosotros así como hemos atendido a los familiares del chacal y de cualquier venezolano que tenga cualquier problema no solo que esté detenido esté en una prisión sino que esté estudiando allá donde quiera que yo voy a Alemania en España en Estados Unidos llegan los venezolanos Marisabel vino por cierto muy contenta porque dio una conferencia en una universidad y había muchos estudiantes venezolanos interviniendo preguntando mandando mensajes que están pendientes de lo que pasa en Venezuela bueno mira Fanny nosotros estamos obligados a ayudarte ya te dieron el pasaje Rangel te voy a encargar a ti de eso al ministro Francisco Rangel que se encargue Fanny no te vayas ya Rangel va a ordenar a alguien que hable contigo él va a hablar contigo hoy vamos a darte una ayuda tiene una ayuda económica por supuesto dentro de nuestras limitaciones y nuestras posibilidades para que tú puedas ir y llevarle algo a tu hijo tienes que llevarle algo algún aporte económico alguna ayuda y sobre todo pues yo tengo muchos amigos en Panamá anoche estuve hablando por cierto con Carlos Wong un buen amigo panameño nosotros vamos a ayudar también allá vamos a dar instrucciones para estudiar el caso pues tu hijo tiene derecho a la defensa sea cual sea el error que haya cometido pues vamos a buscar Francisco un abogado que se encargue del caso que ayude y yo quisiera tener pronto alguna un resumen del caso que fue lo que hizo en que lío se metió por allá hasta donde es el asunto porque pudiéramos pudiéramos si las leyes panameñas óyeme Fanny si las leyes panameñas lo permiten porque cuando ocurren esas cosas en un país determinado hay unas leyes de un país que bueno uno tiene que respetarse es la soberanía ahí tenemos el caso de estos venezolanos que están en Bogotá todavía ¿no? logramos que les dieran un reconocimiento el derecho a la defensa estuvimos colaborando con entre ellos un periodista Miguel Salazar con él hablamos y hemos estado ayudando hasta donde podemos pero ellos están sujetos a las leyes de Colombia igual pasa en el caso de tu hijo y su amigo Villalba en Panamá pero vamos a ver yo no quiero generar expectativas solo quiero un informe jurídico del caso y mientras tanto Fanny te vamos a ayudar hasta donde podamos para que vayas y le lleves ese aliento espiritual que bueno yo que estuve en prisión por otras causas y en otras circunstancias uno que estuvo preso en una soledad de una celda bueno hay que ver el aliento cuando llega la madre cuando llega el amigo cuando llega la esposa cuando llegan los hijos así que un saludo Fanny y le pido a Dios y te ayudaremos para que tu hijo salga de esa situación lo más pronto que pueda y se venga de nuevo al país y empiece a estudiar a trabajar y a luchar por esta Venezuela nueva un abrazo Fanny para ti y para toda tu familia y cuando vayas a Panamá esta semana dale un abrazo a tu hijo de mi parte Presidente ha llegado la hora de la agenda la gente quiere conocer señores llegó la hora bueno yo no dejo de hablar si no me mandas un café Teresita me he tomado dos mira yo me iba a tomar el tercer café y me lo quitaste me lo llevaste de aquí lo que pasa es que me trajeron en taza grande dame un chiquitico chica si chiquitico para despedir con un cafecito no no pero eran tres no tomo café tomo manzanilla son tres el médico me dijo que eran tres usted fue el que dio la orden yo le hago caso al jefe el médico es el que da la orden es el médico el médico me dijo ayer que eran tres mira vamos a ver vamos a hablar un poquito entonces para terminar ya por aquí estamos listos con este material lo de las pensiones solo un detalle un minuto para que nosotros vamos el martes al estado Vargas vamos a poner en marcha algunos planes no hemos olvidado para nada nuestra responsabilidad en Vargas y con la gente de Vargas que está por fuera de Vargas así como ayer allá en Barcelona les vamos a dar vivienda a los damnificados de la base aérea de Barcelona los de allá de Guarumito los de Guri allá estuvo William Fariña en plena semana santa en Guri ¿verdad William? ¿cómo conseguiste a esa gente William? rapidito hermano muy bien con la moral muy en alto vamos a levantarnos más a un la moral y muy expresado hoy estamos allá atendiéndolos en salud y en organizando las microempresas en Guarumito no en Guri en Guri en Pueblo Guri y hoy salió también una comisión de planificación y desarrollo con el Fondo Único de Infraestructura para Guarumito producto de la visita que hicimos el miércoles y jueves santo correcto bueno ahí está en plena semana santa yo hablé con William en semana santa y estaba por allá por el Guri y atendiendo a la gente y ya vamos a comenzar me dijo el ministro perdón el ministro no el presidente de INABI Carlos Angarita a comenzar a hacer los nuevos edificios perdón en en Guri allá en Pueblo Guri vamos a hacer un pueblo y luego vamos a ir hacia María Luisa allá están trabajando ya están con mucha dificultad por supuesto a veces no hay recursos pero ahí nos está ayudando la CBG el plan Bolívar 2000 el ministerio de producción el INSE dictando cursos pero eso va avanzando los nuevos pueblos los nuevos pueblos los nuevos asentamientos aquí de Chaguaramal me dicen que hay un coronel allí de la Guardia Nacional trabajando de manera extraordinaria con los campesinos allá estuvimos ¿cómo se llama? bueno allí en Chaguaramal aquí mismo en Miranda si el desarrollo de Chaguaramal es el proyecto Zarao allí el Zarao el principal que estamos impulsando en este momento sí entonces allí va un proyecto integral de viviendas agricultura ganadería educación cultura deportes el desarrollo integral del país bueno en todo caso yo le pido al ministro Genatio que nos hable un poquito nosotros antier tomamos una decisión en consejo de ministros una decisión que veníamos madurando desde hace como dos meses hemos creado la corporación para la recuperación del estado Vargas oiganlo bien amigos de Vargas corporación Corpo Vargas y hay una ley se aprobó por aprobamos aprobamos la la figura y yo quiero que Carlos Genatio nos hable un poquito de ello esto va a ser algo fundamental herramienta estratégica para la recuperación y el desarrollo del estado Vargas Corpo Vargas bueno presidente efectivamente en la última reunión de gabinete fue el consejo de ministros pues se decidió la última versión de una propuesta de ley y fue aprobada en consejo de ministros para la creación de la corporación para la recuperación y desarrollo del estado Vargas Corpo Vargas esto por supuesto debe pasar ahora al congresillo a la comisión a la comisión legislativa o congresillo debe pasar ahora para su consideración y aprobación final esto es una corporación que tiene varios varios sentidos uno de ellos establecer continuar con los trabajos que hemos venido realizando en ejecución de proyectos en preparación de proyectos y también establecer el marco regulatorio para el ejercicio de los desarrollos que se tienen que hacer en el estado Vargas y tiene sobre todo distintas distintas visiones por una parte en la parte regulatoria en las zonas afectadas y por otro en la dirección de algunos trabajos de recuperación y sobre todo la planificación y ejecución de proyectos conjuntos con el sector privado y con la misma gente afectada para la recuperación si ustedes ya hemos hablado en otras ocasiones primero que nada la infraestructura la está recuperando el estado es su responsabilidad y lo está asumiendo de esa manera y la recuperación de distintas zonas muy afectadas se va a hacer a través de procedimientos de promoción en lo cual la misma gente que ha sido afectada y que ha perdido su vivienda y sus terrenos van a ser los primeros que van a tener la participación accionaria y la capacidad de decidir en lo que corresponde a cómo llevar adelante ese proceso básicamente entonces la corporación esperemos sea aprobada pronto ya por la asamblea por la comisión legislativa y pueda arrancar sus trabajos hay inclusive otra noticia que yo quisiera comentar presidente dentro de los trabajos que están haciendo todos los ministerios en el estado Vargas que son bastantes vale la pena que mencionemos para la gente de Vargas Zonas que han estado bastante olvidadas siempre mañana entonces iniciamos una actividad de recuperación de la pavimentación en la zona de Catialamar en la avenida Sublet la avenida eso se inicia el martes el martes allá estaremos nosotros sí señor y también es muy importante esta semana que acaba de concluir que concluye hoy pues el ministerio de infraestructura comenzó actividades de la construcción de la pantalla en la falla de borde en la progresiva 600 de la autopista Caracas-La Guaira es una zona que tiene una falla acumulada desde hace mucho tiempo con riesgo geológico importante ellos están haciendo un tremendo trabajo de recuperación y esto incluye también la limpieza de seis bóvedas o canales de drenaje importantes que hay allí y tuvimos que ponernos de acuerdo con el ministerio del ambiente quienes se asustaron en un momento viendo esas máquinas entrando allí ¿se asustaron? sí, se asustaron dijeron que esas máquinas eran muy grandes ¿el ministro de ambiente se asusta, chico? no, 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 él no él precisamente resolvió el problema de inmediato ah, rápido pero también es importantísimo el ministerio de infraestructura y estas son informaciones que siempre nos envía el ministro de infraestructura el general Esqueda comienza el 15 de mayo el inicio de la rehabilitación de las vías de Maiketía y Carayaca de la carretera vieja Caracas-La Guaira y de la carretera a los Caracas-Chupas en esas carreteras sobre todo la de los Caracas-Chupas ya se ha hecho un trabajo de recuperación pero ahora comienza un proyecto a fondo para su recuperación y así mismo insisto la recuperación de la carretera vieja Caracas-La Guaira para que tengamos nuestra vía alternativa y la vía, mira la vía hacia Carayaca sí, la vía de Maiketía-Carayaca también inicia un trabajo ya fuerte ¿cuántos kilómetros son ahí? disculpe presidente no le sé responder eso no le... bueno, ya veremos cuánto es el dato, ¿no? bueno, eso lo maneja el ministerio de infraestructura y ellos conocen ahí hay muchas cifras pero lo importante es que el martes vamos a comenzar vamos a hacer la repavimentación de una zona que siempre ha sufrido mucho en la parte de Catialamar la avenida Sublet la avenida El Ejército y la Marina esa zona ha tenido sufrió mucho daño también con la catástrofe pero es una zona muy dañada donde hay mucho tránsito y es muy populosa la zona también vamos a entrar un poco en la recuperación en las avenidas transversales en las calles transversales en la zona donde vive la mayor cantidad de gente del estado Vargas eso es una tarea importante y por cierto también el día martes se iniciará la tarea del trabajo que hará Fondur para la construcción creo que de 300 apartamentos en la zona del weekend cerca del aeropuerto y aquí será donde se hará la inversión con los recursos internacionales que hemos recibido ¿cuándo comenzamos ahí? se pone la primera piedra precisamente también este día el martes 2 de mayo ajá fíjate que yo no sabía bueno lo felicito porque han avanzado bastante el general Cruz Weffer y tú me informaban hace apenas dos semanas cuando fuimos a dos o tres semanas fuimos a Recife dos semanas dos semanas exactamente para iniciar el conjunto de apartamentos allá ¿no? sí me decían que había un problema ahí donde llaman fin de semana weekend ¿no? frente al aeropuerto es una loma muy bonita pero el terreno es privado entonces estaban por hacer un negocio con el propietario ya eso el general Esqueda me informó ayer que sí que eso estaba listo y que precisamente dentro de las actividades que se van a hacer el martes comienza la actividad presidente permítame hacer una aclaratoria aquí aquí es algo muy importante usted sabe que en lo que corresponde al manejo de los recursos internacionales mucha gente de manera irresponsable ha hecho todo tipo de comentarios y nosotros insistimos en una aclaratoria los recursos que han venido en ayuda en la atención a la problemática de Vargas los recursos internacionales están todos claramente disponibles en una cuenta de la Secretaría de la del Ministerio de la Secretaría de la Presidencia en el cual está una cuenta que lleva sobrepaso un poco los 3 millardos de bolívares con los cuales se van a hacer estas obras estas obras que estamos hablando sobre todo la de la construcción de la institución además hay que decir lo siguiente pues nosotros agradecemos hasta el último centavo de bolívar o de dólar que nos enviaron del exterior y países amigos pero también pues hay que decir que eso no es una cifra del otro mundo ¿no? hay gente que ha dicho por ahí responsablemente que llegaron miles de millones de dólares no, no, no el mundo tiene todo el mundo tiene sus problemas entonces ellos mandan hasta donde puedan para que tengan una idea para una cifra para comparar solo en la carretera que iniciamos hace ya mes y medio cuando fuimos a poner en marcha las máquinas aquellas nosotros aprobamos 28 mil millones de bolívares para esa carretera nada más solo la carretera que va desde ahí ¿cómo se llama? desde... bueno, especialmente para la zona de Macuto Tanaguarena pero esa maquinaria 28 mil millones sin detalles yo quiero comparar la cifra para esa carretera Macuto Tanaguarena ¿verdad? toda esa vía son 28 mil millones de bolívares bueno, la ayuda internacional llega a 3 mil millones de bolívares con eso, bueno podremos hacer algunas no muchas viviendas vamos a hacer unos edificios pequeños pero siempre dijimos tomamos la decisión de que toda ayuda internacional en dinero esto hay que aclarar también esto es en dinero porque también mandaron mucha ayuda en medicina maquinaria helicópteros aviones ropa alimentos agua planta y eso vale muchísimo más eso sí es verdad que es bastante pero eso no fue en dinero eso fue en cosas que ya se invirtieron bueno, el gasto del personal esos 200 norteamericanos esos 400 cubanos esos 100 mexicanos esos 40 brasileños y 100 peruanos eso es dinero para esos estados para esos gobiernos eso hay que agradecerlo eso es un monto bastante grande pero en dinero apenas llega pues eso es una cifra bastante importante pero no es grande para hacer grandes obras 3100 millones de bolívares con lo cual vamos a hacer viviendas viviendas para que quede allí bueno demostrado de manera concreta en que se invirtió allí y vamos a invitar a los embajadores de esos países que aportaron para que quede eso como testimonio físico concreto del apoyo internacional y la solidaridad del mundo la semana que pasó pues ya hicimos la exposición de lo más importante que ocurrió ustedes ya lo saben no vamos a llover sobremojado mañana es el primero de mayo felicitaciones de nuevo a todos los trabajadores y las trabajadoras de Venezuela y allí vamos trabajando construiremos al país felicitaciones en este día tan especial mañana habrá pues seguramente si la marcha del día de los trabajadores allí veremos los trabajadores con sus consignas seguramente veremos algunas en contra de nuestra gestión otras a favor pero bueno esa es la democracia así que marchen los trabajadores estaremos pendientes de esa marcha estoy seguro que será una marcha sin ningún tipo de problema pacífica una marcha para conmemorar un día que es tan especial y especialmente para nosotros que somos trabajadores por el país nuevo trabajadores de una nueva moral trabajadores es un nuevo concepto donde lo más importante es el interés del colectivo más allá del interés personal y comprometidos estamos con esa masa de trabajadores para devolverles la dignidad y el bienestar que le fueron expropiados durante casi medio siglo ahora sí en marcha la Venezuela nueva con sus trabajadores también mañana arranca la campaña electoral y arranca aquí en Caracas hay una marcha ahí estaremos nosotros una marcha que estoy seguro va a indicar la fuerza con la que impulsaremos esta nueva batalla así que nos veremos mañana por las calles de Caracas y arrancaremos y yo pues le hago un llamado y un saludo a todos los movimientos políticos los candidatos que estamos yo uno uno de ellos en esta vamos a estar en actividad en esta campaña electoral les llamo a todos y yo daré el ejemplo que debo dar de que sea una campaña de altura que sea una campaña donde contribuyamos pedagógicamente con la bueno la reactivación ética del país hago un llamado a todos los candidatos desde los candidatos presidenciales candidatos a las gobernaciones candidatos a las alcaldías a la asamblea nacional que cada quien defienda su bandera yo defenderé la mía como estoy acostumbrado y ustedes me conocen y lo que lo hagamos con altura con el respeto adecuado especialmente al país el país necesita mensajes proyectos yo este mes voy a estar bueno no no estamos inventando nada nuevo voy a estar explicando por todas partes cual es nuestro proyecto hacia donde va el país la importancia del 28 de mayo para consolidar la revolución constituyente si en un año hicimos lo que mucha gente creía imposible el mundo entero está asombrado por lo que hicimos en un año una revolución pacífica y democrática hemos echado las bases de una nueva república de una Venezuela nueva en la constitución nacional bolivariana ahora en esta nueva fase que viene después del 28 de mayo profundizaremos la constituyente en lo económico hay que reconstituir la economía nacional hay que hacer una revolución económica hay que profundizar en la revolución social tenemos que lograr la igualdad tenemos que acabar con los odiosos privilegios una revolución educativa una revolución de los valores es la revolución integral ahora es que vamos a profundizarla ahora es cuando vamos a profundizarla después de la gran definición del 28 de mayo porque el 28 de mayo será como el sello definitivo vamos a sellar con broche de oro el ciclo de la revolución constituyente para que se inicie otra fase la fase larga ya la fase larga para dejar atrás estos dos años digámoslo así 98 99 2000 de enfrentamientos políticos coyunturales de discursos de enfrentamientos por aquí de enfrentamientos por allá de mentiras por aquí de intentos de manipulación por allá que entremos a otro clima el 28 de mayo en la noche entraremos a otra etapa a la consolidación y al impulso al despegue de Venezuela en todos los sentidos este mes va a ser un mes bastante encendido de polémicas pido a Dios pidamos todos a Dios para que salgamos como siempre airosos de esta nueva batalla y que sea todo en beneficio del país eso si es lo importante yo deseo mucha suerte a todos y bueno se impondrá la decisión de la mayoría y eso es lo importante aquí no se impondrá la decisión de un hombre ni de una mujer ni de un grupito se impondrá el pueblo ustedes queridos compatriotas los llamo a todos a la batalla a levantar la bandera de la libertad la bandera de la igualdad la bandera de la dignidad nosotros sabemos batallar vamos a hacerlo con altura y con dignidad mañana comienza esa batalla una más no la última una más este camino será largo bueno el día martes vamos a Vargas vamos a inaugurar una estación de televisión regional allá en Vargas ah no me dijeron que no entonces es un cambio en la agenda no haremos esa inauguración será posteriormente vamos a ir a poner en marcha estas obras de pavimentación a las que ya se refería el ministro Genatio luego visitaremos Carmen de Uria para hablar con sus habitantes hay un proyecto que estamos estudiando para el sector de Carmen de Uria bueno los demás los demás son actos ya de la campaña electoral que los anunciaremos por otras vías no por este programa que es un programa oficial ha llegado Marisabel ya hola bienvenida mamá cómo estás mi amor dónde estás todo bien estamos en el aire todavía ah bueno un saludo para todos estabas en misa me dijeron que estabas en una misa estábamos en misa cómo estuvo cómo está el padre la misa es el segundo domingo de resurrección muy bonita vino el padre Gazo vino el padre Gazo el padre Gazo es que el padre Gazo es nuestro capellán y entonces lo cambiaron yo no sé por qué cambiarían al padre Gazo él no pidió cambio no no él no pidió cambio el padre Gazo yo lo quiero muchísimo es un amigo extraordinario es sacerdote jesuita tiene muchos años en la universidad tenía y entonces yo le pedí que fuera nuestro capellán nuestro guía espiritual y de repente chico un día vino a despedirse pero contra viento y marea él continúa siendo nuestro guía pero fíjate cómo viene él viene para acá no todos los domingos porque tiene su su trabajo allá con Mario Moronta y toda la comunidad del Táchira pero pero bueno cuéntanos qué tal Rosinés Rezón Rosinés Reza ya sí después se quedó tú sabes que ella se queda pendiente siempre para que le entreguen las justias que no están consagradas y se queda con con sus justias pero fue una misa muy linda de verdad que fue una misa muy hermosa y sobre todo porque hoy día justamente se celebra un momento muy especial cuando llega Jesucristo o cuando llega llega ya bueno Jesucristo una vez que había resucitado y Tomás le Tomás no quería creer que él había resucitado y llegó dijo hasta que yo no meta los dedos en las llagas no lo voy a creer entonces él se le apareció a todos primero y luego a él y le dijo bueno ven y mete para que puedas creer fue una misa muy bonita y el evangelio de hoy es un evangelio muy importante para la vida de todos los cristianos bueno fíjate yo soy católico pero esta mujer mi mujer mi esposa es muchísimo más católica que yo y cristiana y bueno hemos estado hablando mucho de esto con Monseñor Sandri hicimos una cena Marisabel y yo y hablamos era una hora estaba prevista una hora y pasamos cuatro horas con el nuncio apostólico y gran amigo nuestro Monseñor Sandri se vino a despedir porque se fue para Roma y de ahí a México va de va de nuncio a México a México y me contaba Monseñor Sandri por cierto yo no sabía esto que en México los sacerdotes fíjate esta cosa no los sacerdotes como fue que nos dijo él que si que es un país muy laico y por ejemplo los sacerdotes solamente pueden eh profesar o o llevar su clérigo se llama ¿no? dentro de las iglesias afuera no está permitido y es una cosa bastante extraña para un paro pero es una de la cultura yo creo que eso viene de la revolución mexicana de aquellos años de la revolución mexicana pero fíjate que con el padre Gazo se pueden hablar cosas tan interesantes por ejemplo hoy comentábamos acerca de uno de los libros que te comentaba que te había comprado y eh acerca de la posición nueva de esta de la iglesia en pro de la humanidad en pro de de en pro de la el papel de la iglesia el papel de la iglesia en la parte social claro tiene que estar siempre en esa chaqueta chica tú estás en campaña también Marisabel anda con una chaqueta de guerra de campaña andamos en guerra empezó la guerra de nuevo bueno Rosinez nos imita yo le decía a los amigos y a los venezolanos que Rosinez le preguntan ¿cómo es que hace tu papá? y se pone tiesa levanta los brazos y se pone ronca Dios mío está pasando está pasando Dios mío ¿cómo te fue en Washington Marisal? ¿por qué no nos cuentas en un minuto esa importante experiencia que tuviste allá el evento en qué consistió etcétera? en un minuto bueno uno dos bueno quizás lo que pueda resumir es que fue una experiencia bien positiva bien interesante sobre todo en la parte de la exposición en la OEA en los adelantos que lleva la Comisión Interamericana de Mujeres y sobre todo llevar por primera vez Venezuela un adelanto ya en materia legislativa porque nuestra constitución pues ya ha adoptado muchos de los parámetros sobre los cuales se mueve la Comisión Interamericana de Mujeres la lucha por la igualdad la parte del enfoque de género ya en nuestra propia constitución la parte por ejemplo de la no discriminación y la la igualdad de oportunidades para el desarrollo del ingreso de la mujer a la parte productiva del país eso para nosotros fue muy es bastante fíjate lo que tú me contabas esa madrugada que llegaste fue antenoche ¿no? después de la cadena después de la cadena yo me fui a Maiketía a esperar a Mari a la niña y a y al equipo la delegación bueno me contaba Mari que allá la gente se asombró porque precisamente una de las de las conclusiones de la conferencia de la organización de estados americanos es que bueno más o menos que instar ¿no? a los gobiernos a los cuerpos legislativos a los estados pues de nuestros países de hacer y adecuar legislaciones en función de estos de estas metas de la igualdad de la mujer pues de los derechos de la mujer y resulta que entonces cuando Marisabel interviene y dice que la constitución bolivariana ya tiene eso allí alguna gente no quería creerlo algo así ¿no? me contabas tú sí, era difícil y sobre todo porque ha habido muchos obstáculos y se logró derrotar también esa tesis y Venezuela pudo fijar una posición muy seria en cuanto a a lo que es no una lucha de sexos no una guerra de sexos sino una lucha de la mujer y el hombre en contra de la pobreza para poder lograr una justicia social porque ya eso esas luchas quedaron como muy atrás de los años 70 en cual la mujer que se quería luchar era por querer desplazar al hombre entonces se se vio muy se vio bastante interesante la posición de Venezuela ahora en la cual no insta a las luchadoras sociales a que se rebelen en contra de los hombres sino que las insta a que Dios no salve a nosotros de una cosa de esas que vivan las diferencias pero nos insta ahora es una filosofía nueva de luchar la mujer y el hombre en conjunto contra la desigualdad y contra la pobreza y eso es una posición bien interesante que es la que está ahora la posición de avanzada en el mundo ahora más importante también fue la tuvimos la oportunidad de hacer una exposición frente a 140 alumnos y profesores y amigos de la universidad de Georgetown y realmente eso fue una experiencia bastante interesante porque allí también pudimos hablábamos sobre la participación de la mujer en el proceso político de Venezuela y pudimos plasmarles por ejemplo también los adelantos de la constitución esos jóvenes muchos de ellos estudiantes de ciencias políticas ni siquiera conocían en parte lo avanzada que podía ser nuestra constitución y la consideraron al final como una de las más avanzadas en todo el mundo así es es que es una de las más avanzadas en todo el mundo bueno gracias Marisabel un beso para ti y gracias por ese esfuerzo que estás haciendo en bien del país y en bien de la mujer venezolana y de los niños venezolanos bueno vamos a ir terminando entonces y termino de leer algunos puntos de mi agenda no quiero entrar en detalles porque ya entramos en campaña electoral el día de mañana pero si voy a resaltar dos cosas lo de Vargas mañana el martes y lo del miércoles 3 el miércoles 3 miércoles 3 vamos a estar en la academia militar de Venezuela me han invitado a dar una charla a representantes estudiantiles de las universidades nacionales la academia militar pues como las escuelas militares es un instituto de rango universitario allí se han convocado van a reunir va a ser el primer encuentro nacional de estudiantes universitarios en esos ámbitos para discutir eso va a ser muy interesante yo voy a darles una charla acerca del país que tenemos y el país que queremos allí estaré en la mañana del miércoles por supuesto estudiantes del ámbito de las universidades y estudiantes militares los muchachos los cadetes también eso es muy importante dentro del proyecto de unificación de la sociedad y su fuerza armada este es un proceso el general Medina Gómez director de la academia militar aprovecho para felicitarle por esta iniciativa vamos a estar con los muchachos universitarios el día miércoles en la mañana luego campaña electoral y el día yo voy a estar entre campaña electoral y por supuesto no voy a abandonar mis responsabilidades como jefe de estado es decir allá y acá un ratico para cada uno habrá tiempo para todo y el día martes 4 jueves 4 perdón jueves 4 iremos a Santa Marta allá en Colombia estaremos en una cumbre muy rápida ese día con el presidente Andrés Pastrana en Colombia ojalá podamos seguir ayudando y ojalá Colombia consiga porque eso le corresponde en primera instancia a los colombianos el camino de la paz hablaremos de eso hablaremos de las relaciones colombo-venezolanas que son excelentes hablaremos de los temas y de los proyectos conjuntos la comunidad andina de naciones los proyectos de integración y estaremos precisamente y hemos escogido Andrés Pastrana y yo la localidad de la población de Santa Marta por la connotación que tiene porque así como nos decía María Isabel que Cristo resucitó pues Bolívar Bolívar se fue allí físicamente pero claro Bolívar no es que resucitó como Cristo no pero Bolívar sí se quedó con nosotros como bandera como guía como líder y hoy está retomando las banderas de estas luchas así como decía Neruda Bolívar despierta cada 100 años cuando despiertan los pueblos así que estaremos en Santa Marta Colombia con el presidente Pastrana irá conmigo un grupo de ministros haremos un encuentro binacional ese día en Santa Marta luego campaña electoral jueves en la tarde en la noche estaremos día y noche recorriendo el país me voy a la batalla tengo la palabra encendida y voy a recorrer buena parte del país iré por todos los estados del país recorriendo a veces por tierra a veces iremos en lancha a veces iremos a caballo aparecemos de sorpresa en un barrio hablar en la esquina como siempre lo he hecho desde desde el 26 de marzo de 1994 cuando salimos de la cárcel y aquí vamos por el mismo camino es el mismo camino tocando las llagas así como las llagas de Cristo son las llagas del pueblo ahí estaremos con ustedes construyendo el país levantando las banderas de siempre sin traiciones que valgan nosotros vamos por el mismo camino de siempre la revolución la transformación la justicia la dignidad la igualdad la Venezuela nueva la construiremos sin duda alguna y el día bueno sábado estaremos en campaña estaré haciendo reuniones con los ministros por supuesto atendiendo solicitudes tomando decisiones en lo económico en lo político de gobierno y el domingo no sé de dónde saldremos aún no sé ya les informaremos de dónde saldrá el programa a lo presidente el domingo 7 del mes de mayo vamos rumbo al 28 de mayo los llamo a todos a la participación al combate termino este programa de hoy que ha sido maravilloso hemos hablado de cuantas cosas de cuantos temas llenos de una espiritualidad especial de un canto pemón de un brito Figueroa que está con nosotros en la bandera de Zamora de un Cristo resucitado hemos hablado de todo hemos oído venezolanos que llaman que claman que buscan y que luchan solo termino con algo que escribí en una Marisabel estaba con los niños por allá y yo me senté mirando la luna de Cabanayén el 20 de abril era Juárez Santo estaba ya había anochecido y yo escribí en esta libreta de mi puño y letra algunas cosas no voy a leer todo solo voy a leer la parte final de lo que escribí en unos minutos comencé diciendo así escribiendo así hace un año exactamente estuve aquí disfrutando de esta inmensidad indescriptible Venezuela es grande y hermosa y cada día será más grande y más hermosa y luego más adelante después del recuerdo termino diciendo o escribiendo lo que ahora digo un año después estamos en pleno proceso la revolución constituyente dentro de 38 días habremos de rubricar en colectivo una gran página la consolidación del 28 de mayo será vital para la nueva historia lo haremos y aquí estoy de nuevo sintiendo la fresca brisa de estas milenarias mesetas del macizo guayanés y preparando una nueva ofensiva es otra batalla de esta guerra sin fin vamos a la batalla y vamos a la victoria hasta luego hermanos un abrazo con Dios y la Virgen así es presidente hasta aquí estimado radio escucha es el programa número 39 de aló presidente el único programa de radio en el mundo donde un presidente se comunica con el pueblo y lo escucha directamente el circuito radio nacional de venezuela agradece a las emisoras comerciales del país que nos han acompañado en esta importante transmisión hoy desde la casona vamos a leer las emisoras julio circuito unión radio circuito ybkae mundial circuito continente circuito imagen fm en caracas y en barlovento y radio industrial también en el estado táchira radio 1060 y hula fm en san cristóbal radio paraguaná en el estado falcón radio carora fm 100.5 en el estado lara radio feria 102 de barquisimetro en el estado sucre radio vibración y radio solar en puerto ayacucho radio primera en el estado coge de radio class y radio san carlos en san juan de los morros radio guarico 1060 am en el vigía giga 91.3 fm el circuito fe y alegría radio z 100.3 fm en el estado vargas y en el estado bolívar el circuito diamante en el estado carabobo radio latina y un radio valencia 11.10 am y circuito rumbera en valencia chichiribichi y puerto la cruz y recordamos a todos nuestros oyentes que el programa de hoy a lo presidente se repetirá a las 9 de esta noche por las antenas popular 630 m e informativa 1050 m y por rnb vargas 88.5 fm en este programa para toda venezuela trabajamos para ustedes teresa maniglia roberto ruiz gustavo farías maria teresa vaisager víctor avilán en la conducción del programa al presidente hugo chávez y como moderadores juan barreto y quien les habla julio cabello muy buenas tardes rnf la radio de la información presentó aló presidente el programa del presidente hugo chávez frías en vivo aló presidente una transmisión en directo del presidente con su pueblo atendiendo sus llamadas respondiendo sus preguntas aló presidente el programa de todos los domingos con señal libre para todas las emisoras del país vía satélite intersat 806 aló presidente solo rnb la radio de la información podía hacerlo la radio de la información Gracias.